Pues me hice la prueba de embarazo y salió positiva. Y me acuerdo que... It's okay. What is up, everyone? I'm your host, Alan Eist, and this is Noche de Pendejadas, your favorite talk show turn podcast en donde yo te traigo a tus influencers favoritos para chismear y posiblemente sacarle sus trapitos al sol. Please help me welcome tonight's guest, la pareja del momento, Graciela y Malcriado. Hello, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a Noche de Pendejadas. Graciela, you guys, ya es toda una veterana, pero es tu primera vez, yo estoy muy emocionado de poder conocerlos a los dos. Díganme un poquito de cómo le hicieron para llegar aquí, yo sé que viven lejos, and I know this interview, you guys, tuvimos going back and forth, porque teníamos que grabar esto que hace que unos cuatro días. Cuatro días. Hasta días, you guys, pero hoy eso nos hizo, pero cuéntanos, ¿cómo se les hizo el tráfico? Cuéntenos un poquito de eso. Pues estuvo bien, este, lo difícil, como te platicamos antes de cámaras, pues tenemos un bebé nuevo en casa y ahorita nos da unas desveladas. A veces, y hoy fue un día de esos que nos tocó desvelarnos mucho, pero llegamos, pero llegaron, 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 y eso es lo bueno, no, yo le estaba diciendo a Graciela porque íbamos a grabar el sábado, pero yo me desmayé el Thursday y Graciela tenía también cosas que hacer el sábado. O cuando ella me dijo, no, no, como que los dos nos unimos como al tiro, como de que hoy no sirve que hacerlo el lunes y aquí andamos. Yo conozco más a Graciela mucho antes que a ti, ¿verdad? Sabes que yo tenía como unos, tal vez dos o tres meses de embarazo con Karim cuando yo te conocí en Annette's house. En her housewarming party, you guys, that's crazy. Yo me acuerdo que en ese entonces todavía ni hablabas tú que estabas embarazada. Y yo no estoy hablando de su recent pregnancy, you guys, yo estoy hablando de tu embarazo de tu primer bebé. Y ya después de eso, you guys, me cayeron bien, te conocí a ti, siguió la amistad y pues aquí los tuve, you guys. Tengo una conexión, me recuerdo desde un principio porque me dijiste que eras de Nayarit y yo, ¡ah, me siento identificada! Los dos somos de Nayarit, coritas. Antes de que empecemos con la entrevista, yo le voy a mandar el micrófono a ellos, si no los conocen en casita, para que ellos se presenten un poquito más de quién son y qué hacen. Bueno, pues mucho gusto para los que no nos conocen. Nosotros somos Graciela y Malcriado y hacemos contenido de pareja, de familia, de cosas de casa, de viajes, de repente, belleza. Sí, recetas ahí y las que no son, nos las inventamos, pero hacemos de todo un poco ahí. Si ustedes no los siguen en TikTok, suben como aunque sea cinco TikToks al día, aunque sea. Sí, ahorita ha estado un poquito más lento por lo del bebé, la llegada del bebé. Este, pues aparte de que queremos pasar mucho tiempo con él, también de repente a veces le dan cólicos y las mamás que tienen bebés que tienen cólicos saben que no, no es lo mismo que un bebé que no tiene cólicos. Es un poquito más pesado. Entonces, a veces, cuando de repente sí tenemos tiempo libre, decimos, oh, my God, nomás queremos pasar tiempo en pareja o nomás queremos descansar, dormir. Entonces, pero antes que naciera el bebé, sí estábamos subiendo como unos 15, 20 al día. Yo pienso que cinco era poquito, amiga. Yo nomás estaba tirando un número bajo, pero yo sé que sí estaban, sube y sube muchos videos. Y como nos contaban, muchos de sus videos no nomás eran como, dices, de belleza o de una cosa. Nos contaban de toda su vida y yo siento que es por esa razón que mucha gente empezó a seguirlos a los dos porque en verdad estaban muy entretenidos y muy como de que yo quiero saber más de Graciela y Malcriado. Y aunque yo ya tengo rato conociéndolos, yo también siento como que hoy voy a terminar esta entrevista conociéndolos un poquito más. Entonces, vamos a empezar ya con el chis, amiga. Ya vamos a ir directamente a lo que venimos. Yo quiero conocerlos un poquito más y con lo que voy a empezar hoy va a ser con la pregunta que le pregunto a todos de su infancia. ¿Cómo fue Graciela y Malcriado growing up? ¿Cómo fue su infancia? Cuéntenos. Mi infancia fue muy bonita. Yo creo que soy de los niños que tuvieron la oportunidad de disfrutar bien su niñez. Yo jugué carros, hasta carritos y todo. Hasta la edad creo que es muy necesaria. Pues en realidad me gusta mucho recordarlo. Muchas veces lo traigo al tema, tú sabes, porque yo era como el mandadero de ahí de la cuadra. Yo tenía una bicicletilla y me pintaba de la escuela. Llegaba y me ponía de volada a hacer los mandados ahí a los vecinos para agarrar la moneda. Y pues eso es un poquito de lo que... Como la señora de las naranjas. O sea, tú ya desde chiquito empezabas ya a trabajar. Ya tenías como esa mentalidad. Es que sabes algo, lo que pasa que en mi casa no había dinero. Pues o sea, vivíamos bien, pero no había para darnos de más. Yo recuerdo que a mí me daban dos cincuenta, dos pesos con cincuenta centavos para ir a la escuela. Entonces cuando yo empecé a ver que pues o comía o jugaba fútbol, porque haz de cuenta, costaba dos cincuenta la bolsita de agua. Entonces si jugaba fútbol tenía que tomar agua y si no jugaba fútbol tenía que comer. Entonces balanceaba eso, pero cuando empecé a agarrarle el rollo a hacer mandados y todo ese rollo, dije no hombre, aquí está la moneda y empecé a... Llegaba de la escuela y volaba con los vecinos, las tortillas, comida, lo que fuera. Y me daban que la de cinco y ya para eso ya llegaba a la escuela. Ya comías bien, ya con cheque. De chiquito empiezas tú pues a tener esta mentalidad de que pues quiero más. ¿Qué decían tus padres de eso? ¿Te miraban que en cuanto salías de la escuela y en chinga ya andabas, trabaja y trabaja? ¿Qué pensaban de eso? Sabes, mis papás nos inculcaron mucho a trabajar. Mi papá vendía madera y me acuerdo que llegaban camiones de madera y mi papá nos decía, hey, vénganse, vamos a ayudarnos. No nos ponía a hacer cosas pesadas, pero sí nos daba dinero y nos incentivaba. Nunca en la casa fue como que te vamos a regalar algo, te lo tienes que ganar. Y así fue y gracias a Dios creo que eso ha influido para ser la persona que hoy en día soy. ¿Cuántos hermanos fueron? Porque si me acuerdo bien, tienes un cuate, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo fue eso crecer con un hermano que pues casi igualito se la llevaban de edad? Pues sí, igual, ¿verdad? Sí, sí. Fue muy divertido. Éramos bien peleoneros, la verdad. Cuando no peleábamos con alguien en la escuela, peleábamos entre yo y él, pero la cosa que nos decían tres en uno, de hecho de ahí viene el que me digan malcriado, pues porque decían pinches chiquillos malcriados y que quién sabe qué. Entonces, de ahí. ¿Sabes qué está chistoso? Te iba a preguntar, ¿de dónde salió ese nombre? ¿Apenas lo sacaste o ya de toda la vida? O sea, de toda la vida ya te lo tenías ese nombre. Sí, es como algo que pues nos decían en la casa. Me acuerdo que mis papás nos llevaban a la ciudad, pero a mí no me gustaba ir a la ciudad. Yo puedo decir que me crié en un rancho de Jalisco que se llama El Terrero y pues a mí mis hermanos iban de vacaciones para Oroapan, yo soy de Michoacán y a mí me gustaba irme para el rancho porque, pues no sé, a mí siempre me gustó ese rollo de andar pues allá en el rancho y ahí fue donde yo me crié. Y pues mi niñez mía fue no similar. Siento que venimos de raíces muy similares. A mí también cuando estaba chiquita crecí mirando pues a mi mamá trabajar. Mucha gente sabe que mi mamá fue troquera por 38 años. Entonces, pues yo siempre la miraba para arriba y para abajo. Mi mamá lo que hacía, ella tenía una ruta en la cual recogía desperdicio como pan. Nixtamal, manteca, tortillas, de todo. Entonces, yo la ayudaba a mi mamá y pues ya, fue como que un ambiente muy trabajador. Fue lo que yo miré creciendo y también pues de chiquita, mi mamá cuando trabajaba con esas compañías, ella trabajaba como con Entenements, Bimbo y todo eso. Y había muchas veces que mi mamá le regalaban pan bueno, o sea, pan que tenía buena fecha, que no estaba caducado, porque el pan que ella recogía era pan que utilizaban para hacer pastura de animal. Entonces, cuando a mi mamá le regalaban pan bueno, yo agarraba ese pan y me iba puerta por puerta vendiéndolo a dólar. O sea, tú ya de chiquita también tenías esa mentalidad de sacar más. Y recuerdo una de esas veces, mi mamá se había ido, cuando de recién empecé, mi mamá se había ido a México y yo me había quedado. Y me acuerdo que pues no teníamos dinero. Entonces, bien me acuerdo, yo agarré una caja de Entenements de donas y estaba caducado. Fui puerta por puerta vendiendo cada dona a Cora. Y la caja traía ocho, entonces, o sea, ya sacaba mis dos dólares de cada cajita. Entonces, son anécdotas. Para el raspado, para el otro. Cuando el raspado valía un dólar, ahorita los raspados. Ya venden como a tres, cuatro dólares. No, King, el otro día hasta le dije, babe, me haya quedado sin raspado. ¿Cuántos pasan? Nueve dólares. ¿Nueve dólares son raspados? ¿Vamos qué? ¿Van a la nieve y agarran el hielo? No, hasta el antojo se me quedó. Ya se me quitó el antojo. Yo creo, dije, están cortando la fruta de ahí de la planta o no. Pienso que sí, porque nueve dólares se me suena mucho dinero. Es la inflación. La verdad, yo pienso que esta economía, en vez de mejorar, ha empeorado muchísimo. Y los precios de todo, la leche, el gas, todo. Hasta por pinche respirar aire, amiga, te quieren cobrar ya hoy en día. O sea, obviamente tú nos cuentas de que tu mamá trabajaba mucho. Y yo sé que en ese tipo de trabajas suele que, pues, la persona que trabaja en eso no está mucho en casa, ¿verdad? Porque, pues, andan que acá, que llevando a este lugar, viaje y viaje y viaje. ¿Crees tú que eso te afectó mucho a ti creciéndola y no tener a tu mamá todos los días contigo? ¿Sabes qué? Honestamente, creo que sí, pero estoy muy agradecida con mi mamá y siento que lo comprendo más ahora de grande. Porque ahora que yo soy mamá, yo también trabajo. Ahorita no está tan pesado el trabajo, pero en un tiempo cuando nomás éramos yo y él y no teníamos nuestro equipo de trabajo, se nos hacía demasiado, demasiado pesado y yo no le dedicaba el tiempo suficiente a mi oso. Yo cuando estaba chiquita, yo en mi mente le reprochaba eso a mi mamá. Yo decía, pues, yo quiero tener una mamá, pero esto, pero el otro. Pero, o sea, ¿quién iba a trabajar si no mi mamá? Y, pues, nosotros trabajamos los dos mutuamente, nos apoyamos los dos. Entonces, ahorita, pues, ya tengo más tiempo con los niños, pero antes se me complicaba un poquito más. Y yo decía, oh my God, espero mis hijos, pues, no me lo vayan a reprochar. Pero ahora ya de grande, comprendo que, pues, alguien tiene que traer la comida a la casa. Entonces, yo estoy muy agradecida con mi mamá. Y ahora comprendo, pues, porque mi mamá también fue mamá soltera. ¿Cómo te afectó eso, como tener nomás a tu mamá en tu vida? ¿Crees que eso te afectó más el no tener a tu papá que tu mamá trabajar mucho? Me hizo mucha falta mi papá, mucha falta, pero por una cosa u otra. Desde que yo recuerdo, siempre hemos tenido una familia muy desbalanceada. Entonces, sí siento que haya hecho una gran diferencia en mi vida poder haber tenido a mi papá el tiempo que se ocupaba. Cuando estaba niña y, pues, también mucha gente ya conoce la historia de que, pues, mis hermanas también fallecieron. Y siento que eso fue hasta más difícil para mí. Porque yo crecí con una hermana en particular. Y, pues, su pérdida fue cuando yo tenía como 10 o 11 años. Y, pues, mi papá no estuvo en la foto desde una edad muy temprana. Entonces, siento como que fue mucho más impactante para mí perder a la persona que yo en ese tiempo veía como mi mamá. Porque, pues, mi mamá siempre ha trabajado. ¿Era más vieja de ti? Sí, ella me ganaba como por 9 años, 9 o 11 años. Algo así. ¿So, ella te cuidaba? Sí. ¿Ya, ya, ya? So, ella era como mi hermana, entonces, como mi hermana, perdón, como mi mamá. Entonces, cuando yo pierdo a mi hermana, eso fue como muy impactante. A mí me haya encantado haber tenido a una hermana que me guiara. ¿Sabes qué, Graciela? Esto está bien, esto no está bien. Haz las cosas así. Siento que yo fui aprendiendo las cosas más así como... A la mala. Por consecuencias. Ajá, a la mala. Tuviste que pasar consecuencias para aprender. Y a mí me haya encantado tener a alguien que me guiara. Entonces, yo hoy en días, cuando miro así que se pelean entre hermanos, entre hermanas, entre familiares, me da una rabia porque digo, ¿qué no daría yo por tener a mi hermana? Por tener a mi familia completa. Y, pues, a veces no valoramos lo que tenemos. Y pienso que es en muchas situaciones, no nomás en la situación de familia. No valoras cuando tienes algo hasta que no lo pierdes. Hasta que lo pierdes. Quiero agarrar un poquito de lo que nos estabas contando, de que te sientes tú ahora ya como madre, como que no le estás dando mucha atención a tus bebés por tanto trabajo que tienes. Pero yo pienso, como dices tú, ya como tú ya ahora, ya de adulta, tú puedes agradecerle eso a tu mamá porque nunca te faltó algo. Yo pienso que, aunque te lo vayan a reprochar en un momento, yo sé que tus boys van a saber que en un momento van a decir, no, mis papás se mataron para que tuviéramos nosotros dos lo mejor de la vida, ¿verdad? Ya de su infancia empiezan a crecer, van a la prepa. ¿Cómo fueron en la prepa? ¿Eran estudiosos? ¿Eran los nerds? ¿Eran peleoneros? ¿Han peleado ustedes en school? ¿Eran peleoneros? Sí. Cuéntenos. Yo quiero saber una historia de cada uno de un pleito que se agarraron en la escuela. ¿Y por qué? ¿Y cómo empezó? Pues, ¿sabes qué? Yo, sí, en la escuela sí peleé, todavía en la prepa peleé, en el sabeta, pero yo peleé mucho en el campo de fútbol. Pero no era como que yo buscaba pleito, pues, pero yo me enciendo bien rápido, todavía es un problema que tengo de que... No parece, ¿verdad? Pero sí tengo mi carácter bien... ¿Quién es su diablito? Me acuerdo que el entrenador que tenemos de fútbol nos gritaba, les voy a poner un ring, hijos de la... Para que se agarre la putazo aquí, chingue su madre. Y eso es algo que pudiera decir que de... por lo que peleaba, pues. Pero acá tiene hasta video, ¿eh? No. Mira, baby, yo ya soy una mujer cambiada. Yo ya soy mi energía femenina. No, mira, cuando estaba yo en la merosco, más que nada, creo que es cuando yo ya más entendí lo que era el bullying y todo eso. Me hacían mucho bullying y a causa de eso es que yo me peleaba, ¿no? Porque yo buscara pleito, porque, o sea, soy una mujer muy alta, soy grande, mido un 80 que vienen siendo 5, 11. ¿Midimos igual? Sí. Igual, amigas. Y de Nayarit. Y de Nayarit, casi como que nos agarran del mismo árbol, amigas. Dios los hace y ellos se juntan. Entonces, yo me peleaba a causa de eso, porque me hacían bullying a mí y por ahí tengo una primita que somos casi, casi de la edad. Haz de cuenta, creo que ella entró como al sexto y yo ya estaba como en el octavo. Octavo, ajá. Entonces, también me la hacían bullying a ella y yo sentía feo. Ya sabes que entre familia te puedes pelear, pero no te le haga algo a alguien a tu familiar con el que tú te estás peleando. Si no vas a guerra tú también. Porque hay brincas. Entonces, yo también la defendía mucho y por ese tipo de cosas, más que nada. O sea, nunca fue como... ¿Pero te agarraste como a putazos o más como pleito verbal? No. Con las manos. ¿Sí? Y ganaste. Sí, sí. Claro. Yo pienso que muchas veces yo comprendo mucho el pelearse cuando están jugando el fútbol, porque lo miro mucho. Que luego que le pone una falta y luego que los dos equipos, alguien aunque sea de los dos equipos, empiezan que, ¡Ey! ¿Qué está pasando? Y empieza la pleita también contigo. Yo, obviamente, comprendo mucho el querer pelear cuando miras que una injusticia. En ese momento, pues, el bullying que te estaban haciendo, no nomás a ti, pero a tu prima, ¿verdad? Hablamos un poco de su infancia. Y yo quiero saber si ustedes se recuerdan de un momento, o si tienen un momento, donde ustedes pueden decir, saben que este momento me afectó toda mi vida, and has contributed a la persona que soy ahora. Pues yo pienso que un tiempo que anduve vendiendo aguacates por ahí, por la... En donde yo soy no se da ni un aguacate, pero unos vecinos creo que llevaron aguacates y anduve ahí en unas carretillas vendiendo, pero le empecé a agarrar la onda porque a mí me decían, oh, véndelo a tanto, como tres aguacates, no recuerdo bien por cuánto dinero, pero me acuerdo que le empecé a subir el precio yo. Dije, ah, y le dije, oiga, creo que esa era Doña Rosa, le dije, oiga, si yo los vendo a tanto, si te los dan, pues te lo dejas para ti. Y así, y así empecé. Y me iban, hombre, yo quería traer árboles para vender y también papayas. Fíjate que no me acordaba de eso, ahorita me vino a la memoria. O sea, tú siempre has tenido como una mentalidad como de negocio. Sí, me ha gustado mucho eso siempre. Y eso ya obviamente ha cruzado a tu vida actual porque... Sí, y sabes que yo creo que mucha gente no se anima como a emprender o a invertir, por miedo. Mucha gente no crece, no crea, no se crea oportunidades por el miedo de que si pasa esto. Pero como yo lo veo, la verdad, mi punto de vista de como yo veo las cosas es muy amplio porque digo, pues sé que para como estaba la cosa, trabajando alguien no puede regresar para allá. Entonces yo digo, mientras Dios me dé vida, salud, pues aunque esté duro el golpe, la caída, pues nos levantamos. Y yo pienso que cuando haces un riesgo así, es la diferencia de que you make it or not. Porque hay mucha gente que siempre dice, ay, yo quiero hacer esto, hacer esto, otro, pero no quiero arriesgarme, no quiero poner como se dicen todos mis huevos en una basket, pero a veces tienes que para ver success. Hay muchas veces que miramos de que, oh, yo tuve que dejar todo esto para poder ser la persona que soy. Y a veces es una cosa que mucha gente no toma en cuenta. ¿A ti qué sientes que fue un momento a ti que te cambió toda la vida y afectó a la persona que eres hoy? Mira, yo pienso que fue algo muy positivo y creo que lo platicamos en el podcast pasado de que yo había ganado un caso en el cual me dieron bastante dinero y con ese dinero yo pude viajar el mundo. Y siento como que eso me abrió mucho a mi mentalidad, me abrió mucho los ojos, me dio a entender que había muchas más oportunidades afuera en el mundo que las que se me presentaban en ese momento. Porque a mí en mi tiempo de infancia, no infancia, ¿cómo se le llama esa etapa? Como de, no sé, 12 a 16 años. Me gustaba mucho la cholada. Yo soy de las que te escuchaba MC Magic, Miss Sancha. Entonces, yo estaba mucho como, mi mentalidad era muy que me llamaba la atención. O sea, yo en mi, ¿cómo se dice? En mi inmadurez, no inmadurez, en mi inocencia. Yo decía, pues es lo que hay, así es la vida y así la voy a vivir. Pues es lo que yo miraba lo que había a mi alrededor. Sí, o sea, pensabas en Los Ángeles y ok, Los Ángeles, pues allá también hay cholos. Pensabas en otro lugar, pues también hay cholos. Eso es lo que me queda hacer a mí, ajá. Sí, o sea, no es que yo quería ser chola, pero me gustaba como el estilo de vida. En ese momento, te digo, en mi, en, o sea, en mi cabeza era lo único que existía. Entonces, cuando a mí se me dio la oportunidad de poder utilizar ese dinero para algo positivo, que fue viajar, conocer el mundo, yo me salí ya de eso, como de esa mentalidad. Una vez que regresé de mi primer viaje, empecé a ver las cosas diferentes. Y dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué? No quiero decir por qué pierden su tiempo en ciertas cosas, porque pues yo, yo respeto la cultura de todo mundo. Pero sí llegué a pensar como por qué se pelean por calles, por qué por colores, por qué, o sea, son cosas que ya ahora en mi mente que pienso que es una mente madura, ya se me hacían como que, qué inmaduro, por qué estarse peleando por cosas que no te van a brindar ningún beneficio. La calle no es tuya, habla que es del gobierno. Ajá, la calle es del gobierno. Yo también siempre he pensado así, obviamente, yo también crecí, crecí en Santana, y en Santana, pues, es la cultura de cholos y todo eso es súper, súper grande. Y no, cada calle ya tiene que, pues, esta calle está controlada por estas personas. Y yo viví en una área donde, pues, era controlada por un, una ganga y todo eso. Y yo siempre, como igual que tú ya, yo desde chiquito yo pensaba así, yo siempre pensaba y decía, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué se andan peleando esta calle con esta calle por esta calle. You know what I mean? Nunca comprendí, pero como dices tú, tú tuviste que madurar para poder comprenderlo. You know what I mean? So, es algo bueno que salió de tanto viaje que te echabas porque tú empezaste a ver la vida como es que no nomás es eso. You know what I mean? Like you were able to see so many culturas, so many gente viviendo su vida diferente a lo que tú estabas impuesta de vivir. O sea, mire muchas cosas positivas, también muchas cosas negativas. He llegado a ver también en otros lugares del mundo cómo vive la gente que no tiene bastantes o suficientes recursos y te abre la mentalidad y te hace apreciar más lo que tienes y apreciar a esos que están alrededor de ti. O a mí me hizo ser una persona que me gusta ayudar a ese tipo de gente, siempre entre los dos, siempre desde que nos juntamos. Es lo que me gusta mucho de él, que es muy humanitario y siempre estamos en la misma página. Siempre pensamos cuando es como una conexión que nos pasa cuando miramos a alguien que ocupa ayuda. Es como que sabemos que la tenemos que ayudar, verdad? Entonces es lo que me hizo a mí viajar. Miré buenas oportunidades, llegué a ver ciudades muy bonitas y pues yo dije yo quiero esto, yo quiero algo positivo, yo quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Me gusta viajar, nos gusta viajar. De hecho, es algo que tenemos en común y pues me hizo también apreciar muchas cosas, muchas cosas de lo que uno tal vez se queja. Ya empiezas a apreciarlo, dices pues, pues tengo mis pies, tengo mis manos, tengo un techo, tengo comida, tengo, tengo salud para para si no tengo esto, no puedo hacer esto para pararme y hacerlo. Y hay mucha gente que no tienen su pierna, que no tienen su mano. O empiezas a agradecer hasta lo chiquito o hasta las cosas que dices o que estás impuesta a saber que así son las cosas. You know what I mean? So en esa época cuando andabas de viaje, obviamente tú ya andabas grande en las redes. Yo quiero saber un poquito, obviamente los que ya vieron el otro episodio con Graciela Solita ya saben un poquito más de su historia, de cómo empezaste en las redes. Pero para la gente que no han visto ese episodio y esa es su primera vez viéndolos junto en un podcast, cuéntanos un poquito más de cómo empiezas tú en las redes sociales. Bueno, yo empecé porque empecé a bajar de peso. Esta historia no sé si la he contado, pero yo era una muchacha bastante llenita. A mí, pues como te digo, me hacían mucho bullying en la escuela y todo. Entonces cuando yo cumplí mis 18 años, yo tomé la decisión de hacerme la manga gástrica. Después de que me hice la manga gástrica, estuve en una relación bastante tóxica en la cual la persona me hacía sentir mal por mi panza y que porque esto te cuelga y acá y acá. Entonces lo que yo empecé a hacer eran videos en vivo con con este las muchachas que me seguían eran poquitas, como dos mil, tres mil seguidores tenía yo. Pero en ese tiempo apenas se había dado lo de Instagram Live y como esa persona me vigilaba hasta lo que no. O sea, todas las personas que yo seguía tenían que ser mujeres y las que me seguían tenían que ser mujeres. Si no había un pedo. Entonces yo empecé a hacer videos en vivo y me empezaba a expresar de lo mal que me hacía sentir esta persona. Empecé a recibir mucho apoyo, apoyo. Entonces ese era como mi lugar de refugio. Y como no se quedaba en tu página, lo borrabas y no se enteraba. Sí, yo sentía como que como que me habían quitado un peso. Entonces llegó un tiempo en el cual yo me empecé a operar mi cuerpo. Me hice el tummy tuck, me hice levantamiento de busto y empecé a publicar todo eso. A mí nunca me ha dado vergüenza decir que estoy operada. Y yo no quiero decir que yo fui la primera persona porque quizá hay muchas más, pero siento como que en redes siento como que lo fuiste. Sí, siento como que casi casi te puedo decir que sí me considero una de las primeras o únicas personas que hablo públicamente de que tenía cirugías. Y después de eso, o sea, qué bueno que se han empezado a abrir más. Y para que la gente sepa que se puede, porque mucha gente dice, oh, no, yo soy natural. Y uno así como que, really? Y hay otra gente que ve eso, ve esas personas y dicen, oh, pues yo nunca voy a estar así. Oh, sí se puede. Entonces cuando yo empecé a publicar todo lo de mis cirugías, empecé a agarrar más y más y más y más atención. Porque yo me desvivía hablando de cirugías día y noche. Después de eso, empecé a viajar, empecé a publicar cosas que a la gente le llamaba la atención que decía. Y pues esta muchacha tiene veintitantos años y por qué anda viajando tanto? Mucha gente decía. Un día te miramos en Tailand, otro día te mirábamos acá. Y mucha gente yo creo que ha de haber dicho esta muchacha debe tener un sugar o algo. O sea, en ese entonces no, pero ahora sí. Ay, ahora sí. Este, pero la gente como que le llamaba la atención, creaba como un morbo. Y pues yo nunca no era como que algo de lo que yo quería platicar de esto, de lo del caso que te digo que que gané. Pero desde ahí, desde ahí empezó las redes sociales para arriba, para arriba, para arriba. Obviamente se conocen ustedes y obviamente se juntan y pues en ese momento tú obviamente ya tenías, si no el millón, casi llegabas al millón. ¿Cómo te sentiste tú al saber que en ese momento tu novia la seguía tanta gente y pues ya tenía tantos seguidores en redes? Mira, la verdad que cuando comenzó todo, pues hablábamos yo y Graciela, verdad, y yo tenía miedo a andar con Graciela porque yo veía que pasaba peleando con todo mundo y decía yo, Dios mío, no, no. Pues yo no me dedicaba a eso y decía, no, al rato va a andar hablando de mí y voy a tener que andar peleando ahí yo con el teléfono. Pues yo así lo veía. Me acuerdo que a mí cuando las primeras pláticas que tuvimos me dijo, oh, mira, que se puede hacer esto aquí y que me dan tanto. Y yo decía, no, hombre, pues está bien o qué bueno si se lo dan el dinero. Pues ya empezaba a cobrar como publicidad y todo ese rollo. Pero yo lo veía como un. Como un javi. No me creía. Ya, yo. Ya está inventada que le están pagando para esto. Es como algo que uno no se capta. Ya, si no vives en este rollo, no sabes lo que se genera. Y entonces yo así decía, ah, pues está bien. Le decía que bueno. Yo le seguí el rollo, pero fue un proceso para que nosotros anduvieramos. Sí, él no quería andar conmigo de un principio. Fue, fue una. O sea, sí me gustaba, pero. Hasta cierto punto. Lo que no me gustaba era eso. Le pensaba, le pensaba, decía, no, me gusta, pero me gusta tanto para llevarme todo lo que viene con ella. Sabes, hasta ahora que estamos casados y desde que empezamos a vivir juntos, pues ya son varios años, pero él antes me decía por qué peleas tanto con la gente y le decía es que me dicen esto, me hacen esto. Cosas que realmente te dan coraje. Que ahorita, como les digo, yo ya soy una mujer cambiada, ya no hago eso, pero en ese entonces a mí me ganaba el coraje. Y aunque yo tenía la razón por la cual estarme defendiendo, porque así es como lo veo yo. Yo jamás le contestaría algo mal a alguien que me pone algo bien. O sea, no, yo siempre me defendía, defendía a mi niño, porque también a mi niño le hacían mucho bullying en redes sociales. Entonces de mí se apoderaba la mamá esa furiosa que traigo por dentro y yo me agarraba peleando. Él me decía pa qué peleas y pa qué peleas? Y ahora hasta que no vive conmigo, se da cuenta. Me dice cómo, cómo aguantas? Cómo no peleaste más? Ah, no, pero ahorita. Pero sabes algo dentro de todo lo que de esta nueva versión? La nueva yo, la nueva versión de Graciela, que en realidad no es ninguna nueva versión en mi casa, que es su casa también, nuestra casa. Siempre es Graciela como, como se está expresando ahora y yo era lo que le decía. Le decía, oye, por qué quieres que la gente te vea como alguien que pasa peleando? Le dije si tú no, tú eres pues así. Si tú te comportas como lo haces conmigo, como lo haces con más gente, seguramente te va a ir mejor en lo que haces. Y eso gracias a Dios está pasando. La ha servido y yo quiero hablar obviamente de eso, de todo tu cambio, pero antes de que nos brinquemos a eso, yo quiero conocer un poquito cómo empezó esta historia de amor, cómo se conocieron, quién dio el primer paso? A ver, es que mira, los dos tenemos nuestra versión. A ver, cuéntela. Aquí tenemos tiempo. No le gusta que yo cuente ciertas cosas. Vamos a contar bien. A ver. Ok, pues haz de cuenta que yo nunca, no, no es como algo normal que yo haga de revisar todos mis mensajes de Instagram, así como los requests. O sea, un día yo estaba bien aburrida y me empecé a fijar en los mensajes a ver qué y veo la foto de perfil de él. Siempre me acuerdo. Estabas, creo que traías una camisa corta y estabas arriba de un caballo y no se te enseñaba la cara y a mí se me hizo chida la foto. A ver, a ver qué le piqué a ver qué es lo que me había mandado y me había preguntado algo sobre un gato y me fijé. Él ya tenía como un año contestando mis historias. Reaccionando. Sí, como. Como mandando corazoncitos. Ajá, ajá, ajá. Y bien me acuerdo. Mira, me hostigaba. Me ponía así como que, me ponía cosas que. A ver, cuéntelo. A ver, cuéntelo, amiga. ¿Qué te decía? Pues no es, no es news que estoy bien nalgona, ¿verdad? Entonces me ponía, ay, cómo te subes los pantalones y sabe que tanto. Y recuerdo que una vez hiciste como una encuesta y como la gente estaba preguntándole otras cosas y yo fue lo que dije. O sea, yo me salí del tema de la pregunta porque pues puse una foto y le dije, ¿cómo es que te subes los pantalones? Le dije. Con ese culazo. Y yo, o sea, me agarré mirando los mensajes y, o sea, no me ponía nada que yo haya dicho, ay, viejo cochino. Sí, yo decía, pues qué onda. Bueno, le contesté el mensaje. Que ven para acá, acá te enseño. Déjame te enseño para que me lo subas tú. No, tú te lo subes y hay que te los baje luego, amiga. En verdad que sí. So, haz de cuenta que le contesté el mensaje y me contestó a la semana. Y yo cuando me contestó, no me acuerdo, ya creo que ya ni tenemos las conversaciones, pero el punto es que nos contestábamos cada semana, cada semana. Y pues yo siempre he sido una persona que jamás contesto ni llamadas, ni mensajes, ni o sea, he llegado a perder amistades a causa de que no es algo que lo haga a propósito. Pues estamos siempre tan ocupados en el teléfono que ya cuando no estás haciendo algo como de trabajo, ya nomás mejor lo quieres dejar ahí. O sea, creo que te puedes relacionar mucho con lo que te enfadas en el teléfono. Tengo como 10 que ni he contestado, pero es porque, no sé, porque el teléfono gets so much of my time que ya llega un momento como dices tú que ya, 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 ya no quiero saber. Y o sea, no es por mala onda y yo he llegado a hablar con, con, o sea, he podido rescatar algunos amistades y les explico bien, mira, es que así asiste el show. Y ya, o sea, ya son amistades que ya tengo de años y ya, pues ya me conocen como soy. Pero bueno, punto. Es que no nos contestábamos rápido. Frequently asked. Duraba, ajá, una conversación duraba como dos meses y luego un día me dice, bueno, vamos a hablar o no, nos vamos a poner de acuerdo o no. Sí, pásame tu WhatsApp, se lo pasé. Era la misma cosa. Y de no contestarnos. Y normalmente eras tú la que no contestaba o también igual. Igual. Dice a él, no, pues me hizo esperar una semana y yo la voy a dejar esperar dos. Ajá. ¿O qué era eso? No sé. No sé, yo creo que. No, este, no sé, yo creo que naturalmente los dos somos así. Ya. Entonces, ya un día, ya de verdad nos pusimos de acuerdo. Empezamos a platicar así como amigos. Duramos cierto tiempo, como unos cuatro meses platicando como amigos. Y ya que, pues me dice él un día, oh, voy a ir a Los Ángeles, voy a ir a visitar, a ver ver si nos conoces, conocemos. Le digo, oh, ¿cuándo vas a llegar? No, pues qué tal día. Creo que era como un. Un nueve. Un nueve de enero. Ajá. Y yo, el diez, él llegó a Los Ángeles el nueve de enero como, no sé. A las once y media de la noche. Era tarde. Oye, tarde, ok. Y me dijo, oh, pues yo me voy a estar quedando en tal lugar. Le dije, oh, le digo, pues está como a diez minutos de mi casa. Le dije, pues mira, nos podemos conocer y todo, pero no voy a poder estar ahí mucho tiempo porque yo a las cinco de la mañana o cuatro de la mañana me tengo que ir al aeropuerto. O sea, él venía llegando y yo iba a volar para Nayarit. Fui, nos conocimos y me plantó un beso. Y qué fue tu historia tuya? Yo quiero saber cómo empezó todo eso en tu mente. Cómo empezó toda la historia? Yo como recuerdo el día que volvimos a hablar, me acuerdo que yo estaba en Dubái de vacaciones. Me contestó Graciela y yo estaba sentado ahí nomás en el balcón y me dijo, oh, disculpa, qué, qué era lo que me ibas a preguntar? Porque yo le dije, oye, disculpa, te quiero. Oye, amor, una pregunta, perdón que te interrumpa de casualidad. No eran las 11.11 porque te hice tu wish realidad. No, hombre, que en verdad que sí se cumplió. Y me acuerdo que le dije a Graciela, no, hombre, pues de tanto tiempo que ha pasado que te iba a preguntar eso, pues ya ni me acuerdo y ya así agarramos risa y nos contestábamos. Me acuerdo que duramos otra vez un rato sin hablar, pero el día que fue a ella a la casa, no se acordaba de mi nombre. No me acordaba. Güey, qué le decían? Oye, oye, tú o cómo le decías? Oye, no, pero cómo pasó eso? Creo que fue la siguiente vez. La segunda vez que la miré. Sí, fue la segunda vez. No se acordaba de mi nombre. Bueno, la primera vez yo no me acordaba de su nombre, pero yo no me atrevía a preguntarle por pena. Y yo se lo dije ya en persona. Yo me presenté bien, pues. Ajá. Oye, ok. O sea, cuando los momentos de su nombre, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ok, o sea, el primer día, o sea, nada, nomás platicamos. Y pero un beso, ¿cómo no? ¿Cómo de que nada? Ah, un beso, un beso. Un beso y todo, pero la siguiente vez que lo vi, yo iba en camino para San José. Ok. Iba a ir una amiga conmigo. Oh, ya. Entonces, antes de yo irme, yo pasé a verlo porque, pues, él vivía en México. Ok. Él estaba de vacaciones acá en los Estados Unidos. Entonces, yo llegué a verlo y le dije a mi friend, hey, like, can I Uber you over here para estar aquí una media hora en lo que tú llegas? Y me dice, sí, está bien. Le dije, hey, hazme un favor. Por favor, cuando llegues, por favor, be obvious. Dale la mano y dile, mucho gusto, Yadira. ¿Y tú cómo te llamas? Entonces, ya. Para que tú sufieras. Sí, para yo escuchar, para yo escuchar. Ah, el mensaje de mi amiga. Sí. Entonces, ya llegó y le dijo, mucho gusto, Yadira. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dice él, Yosimar. Y yo dije, así no me dijo, no me dijo. Dije, pero pues bueno, Yosimar, le dije, ¿qué tal si le dio un fake name? Y yo acá diciéndole Yosimar. Yosimar, Yosimar. Y yo me acordaba que me había dicho como Manuel. Y Manuel, yo dije, bueno, le voy a empezar a decir Yosimar y a ver qué pasa. Y ya si se llama Manuel, pues vamos a ver, pues se llama Emanuel Yosimar. Así nos conocimos y desde entonces somos inseparables, literal. ¿Cómo van de conocerse, de hacer un noviazgo ya oficial? ¿Cómo te dice él, quieres ser mi novia? ¿O cómo pasó todo eso? Yo le tuve que informar que ya tenía novio porque estaba planeando ya una salida con una amiga que iban a ir a ver a Daddy Yankee, no sé qué. Y le dije, no, tranquila. Allá para Colombia. Le dije, me voy a ir a Colombia, voy a ir con una amiga, vamos a ir a un concierto, se va a ir a operar. Y me dijo, ¿y con permiso de quién? Y yo me reí. Le dije, pues qué, ni que fueras mi novio o algo así. Y me dice, pues sí lo... Pues sí lo soy. Sí, algo así. Le dije, pues ni que fuera tu vieja o algo así. Y me dijo, pues sí lo eres. Y yo me agarré riendo por acá como con nervios. Y me dijo, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde ahorita yo. Antes de que te vayas a Colombia. Y pasó así, se hicieron novios. Y en un momento, obviamente, empieza la plática de que se quieren casar. Yo sé, yo conozco su historia. Para la gente que no conoce un poquito de su historia, ¿cómo pasó todo eso? ¿Cómo van de novios a querer casarse, güey? Porque es un brinco que se da grande. Lo que está más, este, loco, por así decirlo, es cómo pasó. Hicimos un plan para casarnos y todo el rollo bien, normal, como cualquier persona que lleva unas intenciones más a futuro lo hace. Así fue que lo hice yo. Y le dije yo a Graciela, ¿sabes qué, mija? Pues para esta fecha yo pienso que está bien porque mi intención era, pues, no pagar renta, pues. Mi intención era que compráramos una casa y estar ya bien, tener las cosas que se ocupan para poder vivir con alguien. Y entonces ya decirle, ¿sabes qué, mija? Pues ya vamos a vivir juntos. Un tiempo de vivir y casarnos y todo. Pero un día. Pasó, ok. Yo me estaba haciendo mi pelo. Estábamos, bueno, yo estaba en un salón. Él estaba trabajando y me manda mensaje y me dice, oye, ¿no quieres ir conmigo a Utah por mi hermano? Y yo, pues, le digo, sí, ¿cuándo? Me dice, ahorita. Y yo me quedé así como que, ahorita. Y dice, sí. Le digo, bueno, déjame termino de pintar el pelo. Y pasó por ti y nos vamos. Bueno, pasó así. Pasó por él. Nos fuimos hasta Utah. Fue cuando... Estaba nevando, me acuerdo. Sí, fue cuando lo del COVID. Ok. Iba iniciando todo eso. Sí, estaba iniciando lo del COVID. Entonces, lo que mi cuñado quería hacer era venir. No me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Oye, ¿cuál fue la razón que fuimos por él? Porque había pasado un temblor o algo así, ¿no? Oh, sí. Bueno, mi cuñado no le gustan los aviones. Punto. O sea, fuimos por él. Entonces, de regreso. Nosotros ya teníamos el plan ese de casarnos, pero a un futuro. Entonces... No en ese momento. Sí, no en ese momento. Pero lo que... Ya habíamos hablado hasta con el que nos iba a casar también. Y es que lo que contribuyó, ¿así se dice? Contribuyó. Contribuyó mucho aquí fue que él había llegado a los Estados Unidos con visa. Ok. Y ese era su último año de su visa. Y yo le decía, babe, yo ya no quiero que te regreses. Creo que lo más correcto es que ya te quedes aquí, saques tu residencia. Y me decía él, no, no, pero es que ¿para qué? O sea, me importaba más a mí que a él. Y yo así como que no. Tú, mi amor, no te me vayas. Sí, y es que si hay gente de México mirando esto, saben que puedes tener tu visa por 10 años, pero al tiempo de renovarla, hay una gran posibilidad que te digan, no, pues ya siempre no. Entonces, a mí me daba miedo eso. Dije, ¿cómo acabo de encontrar el amor de mi vida y arriesgarme a que pase algo así? Entonces, yo le metí a presión y le decía, oye, y esto y el otro. Y me decía, sí, pero hay que esperarnos a agosto. Nosotros nos íbamos a casar como en agosto, septiembre. O sea, ya tenían fecha y todo. Sí, ya teníamos fecha. Más o menos. Hasta que él no tuviera los fondos suficientes para agarrar una casa. Él no quería vivir en un departamento. Él no quería pagar renta. Y bueno, yo soy más careless. Yo, ah, pues, vámonos a vivir abajo de un árbol. Yo te acompaño. No te preocupes. O sea, yo te sigo donde tú quieras. Tú bien como, no la averiguamos. Sí, no la averiguamos. Y él no. Él siempre ha sido más que no. Tenemos que seguir un plan. Y yo, yo soy más descuidada. Pero bueno, veníamos de Utah. Y era, it was so funny porque antes de casarnos, casi, casi andábamos tronando. O sea, te hablo de una hora antes de casarnos. Ya íbamos a dejar el noviazgo. Sí. ¿Y cómo fue eso? Obviamente, ¿qué te hizo pasar? ¿Cómo pasó eso? Ok, veníamos de Utah y me mandó un mensaje el señor que nos iba a casar. Y me dice, señorita, vamos a cerrar a causa del COVID y no sabemos cuándo vamos a abrir otra vez. Entonces, la opción es, si quiere, puede llegar hoy aquí. Voy a estar hasta la medianoche y los puedo casar. Aquí tengo una licencia de matrimonio. Y le dije, ¿nos casamos o qué? Y me dice, sí. Y ahí traes tu identificación. Sí, yo, yo también. Y llevamos el testigo. Ajá, a mi, a mi, nada. So, lo que pasó fue que en este punto nuestra relación era bien tóxica. O sea. Nivel, Dios. Nivel, o sea, era demasiado. Ya. Pero, haz de cuenta que mi cuñado iba manejando y mi esposo iba de copiloto. Y yo iba atrás, pero yo iba como en la parte del medio ahí nomás chismeando, pues. Y, pues, yo en ese, en ese tiempo, yo, oh, my God. Pues, yo me fijaba a quién seguía y quién dejaba de seguir. O andabas allá atrás, a ver, 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 a ver. Sí, no, espérate, ahorita, ahorita te vas a acordar. No, sí me acuerdo del desenlace, cómo no. Ah, sí. Se hace cuenta en ese mismo rato, pues, yo miré las historias de la muchacha. X, no le dije nada porque para mí no, nada. No, no sentí ni celo ni nada. Sí. Entonces, pues, yo iba ahí y miré que la muchacha le mandó un mensaje a él. Y le dijo, ja, 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 ¿quién crees que acaba de ver mis historias? Pues, mira, yo antes cargaba unas uñas así de largas. Ya es tú. No más ves que la hago, ¡fum! Le agarré el teléfono y, pues, se le empecé a hacer de show. Ahora tú le mandas foto. ¿Quién? ¿Yo? No, o sea, leí a ver qué onda y la, pues, le dijo que yo estaba mirando sus historias. Entonces, pues, yo en mi mente tóxica le dije que la bloqueara. La bloqueó y yo le mandé mensaje a la muchacha de mi página. Y le dije, si no quieres que anden mirando tus historias, es para que tienes tu perfil público. Si lo tienes público, es para que vean tus historias. Y le dije, ¿sabe qué le dije? No me acuerdo, pero le dije que no anduviera de mi totera o algo así. Y, o sea, no me contestó la vieja, pero, o sea... A punto de casarse. Perro que no cuida su hueso no es perro. Y que, ah, exactamente. Obviamente pasa eso. Tú dijiste, no, pues, ya no nos vamos a casar. El pleito, el pleito se lo armamos enfrente de mi cuñado y mi cuñado iba así. ¿Seguro que se quiere ir a casar? Y le preguntó. A mí me dijo, hey, güey, ¿seguro que te vas a casar? Que le dijo, sí. No mames, pues, güey. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué onda? Le dije, no, pues, ¿yo qué? Pues, bueno, güey. Y dice, yo, yo no sé, güey. Es muy brava tu vieja. Y me dijo eso, me dijo, piénsale, güey, ¿por qué? There's no going back. That's crazy. Haz de cuenta, bueno, decidimos casarnos y llegamos ahí a Pomona. A un señor, así que, de esos que te casan por el civil. Y, pues, no traíamos anillos. Y yo todavía se me ocurrió preguntarle. Le digo, señor, ¿no vende anillos? Y me dice, señorita, es... ¿En serio? O sea, ¿es neta? O sea, está mirando la situación. Estamos a punto de cerrar por el COVID. Todavía los estoy metiendo a la medianoche. Y usted todavía está preguntando por los anillos. Entonces, bueno, nos casamos. Y yo me casé en pijama, con pantufla, sin maquillaje. Sí, por eso no han mirado ninguna foto de nuestra boda. Porque andábamos, literal. Él en ropa de trabajo, sin bañarnos los dos. Apenas recién peleados. Recién peleados. That's crazy. Sí, obviamente, hacen esta decisión de casarse súper, súper, like, random. Súper, súper apresurada. ¿Cómo reaccionan tu mamá, tus papás? Les dicen, oye, me acabo de casar y ni invitados fueron. ¿Cómo reaccionaron a la noticia? Mira, yo, de mi parte, pues, por el lado de mis papás, como que no les tomó muy, como sorpresa. Porque yo siempre he sido, yo me fui, estoy fuera de la casa desde muy joven. Entonces, como que ya no les sorprendía. Yo soy apegado a mi familia, pero no estoy anclado a mis padres. Yo, literal, sé que son mis papás, pero yo tomé mi camino muy independiente. Y así me he mantenido toda la vida. Toda la vida ha sido así. Los amo con todo mi corazón, pero yo le he dado prioridad a salir adelante y a que no les falte nada a ellos ni a mi familia. ¿Y tú cómo fue la reacción de tu mamá? Pues mi mamá, me acuerdo que mi corazón ya no podía con eso y... Sí, pero lo estabas escondiendo. Sí, pero lo estabas escondiendo porque no teníamos dónde vivir. No teníamos dinero. Y esa es otra historia. No teníamos, o sea, no teníamos nada. ¿Qué es lo que teníamos? Mi camioneta y un amor... Y el parque. ...grande y el parque. O sea, no teníamos nada. Entonces, yo tenía como miedo decirle a mi mamá porque me fuera a decir ¿Qué hiciste? Y no tienes esto y no tienes el otro. Pues yo pienso que cada mamá quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, no sé, un día mi corazón ya no lo podía sostener y le dije, pues, te tengo que decir algo. Y, oh, ¿qué pasó? Le dije, me casé con Manuel. Y me iba, ¿qué? ¿Qué hiciste, Graciela? Sí, yo le dije, pues sí, me casé. ¿Pero por qué? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Por qué no me invitaron? ¿Por qué no me invitaron? Ya, o sea, yo pensé que mi mamá lo iba a tomar peor, pero no. Nomás ella bien preocupada que por qué no la invitaron, ¿verdad? No, o sea, sí estaba preocupada del... Sí se llegó a cuestionar el... ¿Cómo le íbamos a hacer? ¿Por qué tan apresurado todo? O sea, llegó a pensar que estaba embarazada o algo también. Ya, ya, ya. O sea, pero no. Se casan, bien apresurado, como dices tú. Pero llega un momento de que antes de que se casan, ya tienen sus pensamientos de que, ¿sabes qué? Yo sí me miro pasando el resto de mi vida con esta persona. ¿Qué fueron esos momentos para ustedes donde dijeron, no, ella es la persona o él es la persona ideal que yo quiero pasar el resto de mi vida con? Bueno, yo en lo personal, a mí me gustó mucho el hecho de que desde un principio yo y Graciela hemos conectado muy bien como las metas que tenemos. Nos criamos en diferentes familias, diferente ambiente, pero es increíble la cantidad de cosas que hemos pasado al mismo tiempo. Íbamos al mismo gimnasio y no sabíamos. A los mismos restaurantes durante el mismo año, el mismo mes. O sea, coincidimos sin querer en muchos lugares. Como el destino ya los tenía, iba a pasar, que se iban a juntar. Y eso, eso es una parte, pero por otra parte en el hecho de que nunca ha sido alguien que me diga, no, 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 no hagas esto. Nomás me dice, sí, 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 para adelante. Pues no ha sido como, tú sabes que hoy en día hay muchos, tanto hombres como mujeres que quieren crecer, pero no tienen el apoyo de su pareja. Igual yo, yo siempre, mientras sea para sumar, yo le digo, dale. De hecho, hasta en algunas veces se ha incomodado porque yo meto presión para hacer, yo no me gusta que las cosas se queden en plática. A mí me gusta hacerlas y a Graciela a veces como que le, porque a mí me gusta hacerlas de ya, pues rápido. Pero esa parte de Graciela es la que me gusta, pues que ella, estamos en el mismo canal, pues sí. Y por ejemplo, el de, el plan, terminamos rentando un departamento y el plan fue no vivir más de un año ahí. Y así fue, gracias a Dios. Yo el momento que pienso que yo dije, este es, esta es la persona con la que yo quiero estar. Obviamente desde un principio yo me enamoré de él, pero pienso que después de que tomamos terapia en pareja, y resolvimos las diferencias que teníamos. Ahí fue donde, porque siento como que el primer año de estar juntos, yo sí me cuestioné. ¿Casados o juntos? Juntos en general. Ok, ok. Sí, siento como que yo me cuestioné muchas cosas, peleábamos mucho, este, nunca era como un momento en paz. A veces peleábamos un día sí, un día no, o a veces si íbamos dos, tres días sin pelear, ya era como que, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué empezaron un pleito aquí y allá? Y sabes que, creo yo que influyó mucho el hecho de que Graciela había tenido unas relaciones súper tóxicas anteriores. Ya. Y como yo le platicaba, le decía, es que ¿para qué peleamos? ¿Para qué peleas? ¿Por qué esto? Para mí era algo muy normal. Para ella era normal. De hecho, yo le decía, hey, pues, es que en mi casa yo nunca vi, pues, golpes, pleitos. En mi casa, gracias a Dios, fue un ambiente muy, muy familiar. Y ella no me creía, le decía, es que sí se puede. Cuando empezamos a tomar terapia, la verdad que a quienes estén pasando por una relación tóxica, destructiva, nosotros hemos llegado a límites, no de golpes, gracias a Dios, pero... Jamás. Como gritos fuertes. Sí, algo bien, pero nunca hemos cruzado esa línea porque creo yo que la línea de faltarse al respeto, yo hay respeto, ¿verdad? Pero hay parejas que se tratan de pendejo, de güey. Sí, o que se mientan sus vigas y todo. La verdad. Y nosotros nos quedamos así como que se nos hace raro. No se me hace a mí lo más correcto como para llevar una relación hacia adelante, el que te faltes al respeto con tu pareja. Yo no juego con Graciela, yo no relajeo con ella. Yo relajeo con mis camaradas, pero mi mujer es mi mujer, ¿sí me entiendes? No es como alguien que voy a tomar para que sea la risa del show. Del show de ella. No. Si toman terapia, ¿cómo piensan ustedes que les cambió eso la vida o su relación? Todavía tomamos terapia. Todavía tomamos terapia, sí. Pero ya es más como mantener todo en un balance, como estar todos en la misma sintonía y sirve muchísimo, la verdad. De hecho, la terapia fue lo que nos salvó nuestro matrimonio porque nosotros ya estábamos ya. O sea, cada quien se iba a ir por su lado y tomamos la fuerte decisión de tomar terapia. Y te digo fuerte porque la terapia no es nada fácil. Dices, mira, mucha gente piensa que, oh, no, terapia es para la gente loca. No, también es para la que no. O sea, la terapia ayuda a todo mundo. Y las primeras sesiones fue tan difícil. O sea, llegamos al punto que mi terapeuta ya no me quería atender. A mí, le dijo a él, no, Graciela es muy difícil. No, mira, es un caso perdido. Si tú quieres continuar ahí, dale, pero yo ya, yo ya hasta aquí. ¿Y continuaron con él? Sí, o sí. O sea, hasta eso que no la hemos... Nos ha aguantado mucho. No, la hemos hecho muy amiga. Es una persona que aprecio muchísimo y me da mucho gusto que hayamos caído en sus manos de ella porque nos ha ayudado a mejorar nuestra relación hasta la fecha. O sea, yo y él no recuerdo cuándo fue la última vez en realidad que peleamos. Te hablo de más de un año, tal vez hasta dos años. O sea, no nos peleamos, la verdad. Cuando tenemos o hemos llegado a tener un problema fuerte, porque problemas en todas las relaciones hay. Pero ya sabes, es que, y esto lo aprovecho aquí para decirle más que nada a la gente. Si una, una de las dos personas se está gritando, no es bueno contestar gritando también. Porque se hace más grande la bronca. Se escala la idea. Cuando estás tomando terapia, que ya tienes como, hey, si tú crees que yo estoy mal, vamos a hablarlo juntos esto para que sea una persona independiente a nuestra relación y vida, que nos diga, hey, ¿sabes qué? Pues te estás mal. Eso es lo que hacemos hoy en día. Si hemos tenido, creo que hace como unos dos meses tuvimos un problema, pero ya sabemos que si no lo podemos solucionar entre nosotros, porque eso sí, gritarnos, no. Eso no va, está casi como prohibido en la casa. Eso en la casa es como un tabú. Para empezar, no queremos que los niños crezcan con esa mentalidad de... O ver eso. Sí, o sea, queremos que se creen en un ambiente sano, que vean que sus papás se aman, se quieren. Yo no quiero que a ellos se les haga normal lo que a mí se me hizo normal. Porque a mí se me hacía increíble que se podía vivir sin pelear. Te voy a dar un ejemplo. Si ahorita no hubiéramos peleados tú ni en cuenta, ¿por qué? Dejamos nuestro problema muy aparte. ¿Sabes qué? No vamos a tocar el tema hasta que no hablemos con nuestra terapeuta. Lo vamos a expresar y ella que nos diga cómo resolverlo para tú y yo estar en los mejores términos. Y es lo que hacemos. Ustedes que ya han hecho terapia y que siguen haciéndole, ¿qué es un piece of advice que les pueden dar ustedes a la mejor a las parejas que los miran, que están batallando y que piensan que terapia no les puede ayudar? Primero que nada, y a lo mejor aquí varios camaradas, hablo camaradas en general a los hombres, No nos gusta a veces caer en este rollo de la terapia por el machismo que existe, porque pues existe. Se ocupan muchos huevos. Yo miré a un tipo que lo dijo y no sabía yo la razón que tenía hasta que no tomé terapia. Pero en realidad, si vas a ir a terapia y vas a ir a mejorar las cosas, pero si vas a ir nomás como para que se calle tu mujer, no vayas. La neta, no malgasten su tiempo. Es peor perder tiempo que dinero. Es mejor apoyar, pienso yo. Mucha gente nos pide advice de pareja de cómo le podemos hacer para mejorar nuestra relación. También hay mucha gente incrédula, mucha gente que tal vez ha de pensar, oh, nomás se portan así para los videos. Pero literal, lo que miras en nuestros videos de TikTok, así no la llevamos siempre. De hecho, uno de nuestros primeros videos que se hizo viral fue el de las donas. ¿Te acuerdas cuando estábamos sentados en el sofá? Que me estaba comiendo unas donas y me dijiste que qué bonita. Entonces siento que uno de esos fue como nuestro boom. Y la gente se empezó a enamorar de nuestra relación. Y hay mucha gente que nos ha llegado a decir de que, oh, ustedes nomás para la cámara. Y es como que, qué feo que pienses eso. De que no se puede llevar una relación así. Y nosotros les hemos dicho a bastantes personas, tomen terapia. Y uno de los dos nunca quiere. Y pues, o sea, nosotros no metemos presión para que no digan, ay, estos como enfadan. Pero es lo mejor que puedes hacer, la verdad. Yo me siento una persona ahorita mentalmente muy saludable, muy en paz, muy satisfecha con mi vida. Fluyen más las cosas, te va mejor. Se siente bonito cuando no estás peleando. Cuando literal nomás puedes disfrutar de la compañía de tu pareja sin tener pensamientos negativos, pensamientos tóxicos. Vivimos como novios muchas veces al día. Y tenemos muchísima confianza entre nosotros. Es muy difícil cuando una de la pareja no quiere hacer terapia. ¿Fue difícil para ustedes hacer ese acuerdo de que los dos querían ir a terapia? ¿O hubo un momento donde uno sí quería y el otro no? No, hombre, cuando tomamos terapia, o sea, fue literalmente porque ya... Ya nos íbamos a dejar. Ya nos íbamos a dejar. Eso era como su last, su final. Por no decir lo que ya nos habíamos dejado. O sea, ya estábamos... Ya habíamos roto nuestra relación. Ya... Y me costó a mí mucho bajar mi... Me atrevo a decir mi energía masculina. Porque de ahí viene mucho de los cambios que he hecho. Me tomó mucho bajar... Vulgarmente lo voy a decir, bajarle de huevos. Ya. La verdad. Porque yo era muy tóxica con él. O sea, mis razones he de tener, pero son razones que ya cuando estás cierto tiempo en una relación, dices, ya, let it go. Y no, no vale la pena. Yo soy como un martillo. Yo pudo haber pasado dentro de las primeras 24 horas que nos conocemos y yo le seguía dando. Entonces, para mí fue muy difícil como bajar mi guardia y no ser tan masculina. Y aceptar... Ajá, try to be in control. Y aceptar que yo tenía un problema de celos o de... Y también de ansiedad. Ajá. Es que... Yo sufro mucho de ansiedad. Cuando nos juntamos con Graciela, pues no es lo mismo platicar con alguien, con tu novia, que vivir juntos. Ya viviendo juntos es otro rollo más intenso. Entonces, yo, en mi familia hay personas que tienen problemas de nerviosismo y ansiedad. Entonces, yo, pues, todo lo que pasó, Graciela, es lógico que es una persona que ocupó todo el tiempo terapia. Pero, pues, se negaba el hecho de que quería controlar todo, quería tener la razón en todo. Y le decía yo, no, pues que no. Y eso es lo que a mí se me hacía difícil. Sí quería tomar terapia, pero quería que me dieran la razón. La razón. Y cuando me frustraba, yo en las terapias me quedaba callada o ya no asistía a la terapia. Hasta que no sentía como que, oh my God, ocupo la ayuda otra vez, volvía. Era siempre como un desbalance hasta que yo no pude balancear mis hormonas. Porque tuve que tomar medicamento también. Hubo un medicamento, ¿cómo? Era como para un líquido de la cabeza. No me acuerdo. Como para no estar teniendo pensamientos negativos. Fluoxetina. Fluoxetina. Es un medicamento natural. O sea, no requiere receta médica, pero es como un ingrediente químico que le falta al cerebro. Y que te ayuda a que elimines todos esos tipos de pensamientos negativos, depresivos. Porque, ya, es a lo que iba también, que llegué a tener muchísima depresión. Y eso no me permitía como que estar en un ambiente estable o saludable. Entonces, creo que más que nada, porque él es muy comprensivo. Yo soy más hard-headed. Yo soy como, ¿cómo se llama? Gabino Barrera. Yo no entendía razones. Yo estoy muy agradecida con él porque siempre me tuvo la paciencia que se requiere. Porque yo no tengo, yo, yo, mi persona. Y era, sí, tengo la paciencia. O sea, like, thin like my hair. Y él no, él al contrario. Él siempre me ha tenido toda la paciencia del mundo. Y yo estoy muy agradecida con eso porque siento que si él no me haya tenido esa paciencia, no hayamos podido sobresalir los problemas que tuvimos. Ahorita, obviamente, los miramos súper, súper felices. Hace dos meses nace su bebé. Pero antes de que pasara esto, ustedes pasaron por algo súper, súper fuerte. ¿Nos pueden platicar un poquito más de eso? Sí. Yo salí embarazada antes de mi dorito el año pasado. Y nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta yo, un día antes de volar a Puerto Vallarta. Entonces, me acuerdo que yo estaba empacando. Y mi pregunta, o sea, siento como que todas las mujeres se pueden relacionar de ¿qué calzón me llevo? ¿Me llevo pads o no? O sea, decía yo, pues, ¿me va a bajar o no me va a bajar? Porque estábamos activamente intentando tener un bebé. Y ya meses antes, yo ya me había tomado pruebas de embarazos y me salían negativas. Entonces, yo dije, bueno, me voy a tomar una prueba de embarazo para ver si empaco pads o no. O sea, para... ¿No te había bajado anteriormente? ¿No te había bajado anteriormente antes de que se fuera? Sí, o sea, sí, pero como un mes antes, pues. O sea, pero ya estaban las fechas que me tenía que bajar. Entonces, pues, yo dije, ¿sabes qué? Pues, no está en casa. Déjame, hago una prueba de embarazo. Y, pues, me hice la prueba de embarazo y salió positiva. Y me acuerdo que... Sí. Sí. Está bien. Está bien. Me acuerdo... Que lo primero que hice fue le mandé mensaje a mi cuñado. Está bien. Está bien. Y le dije que lo quería sorprender porque, pues, era algo que queríamos mutuamente y lo estábamos esperando por mucho tiempo. Y les enseñé la prueba de embarazo a mi cuñado y a mi cuñada. Y se sacaron de donde estaban bien contentos. Solo le dije, cuñado, hágame un favor. And call my man to your house. Dile que es urgente, que tenemos que ir ahorita. Y yo les voy a pasar la prueba de embarazo a ustedes. Y dice, sí, sí, sí. Eso le marcó a él. Y le dijo, hey, güey, te tienes que venir ahorita. Algo está pasando. Cáele con Graciela. Y me dijo, vámonos, vámonos. Algo está pasando. Y fuimos y les di la prueba de embarazo. Y se la dieron en una cajita. Y, pues, él miró que era positivo y se sacó de onda. Yo pensé que era él, pues, porque me dijo, te tengo una sorpresa. Y le dijo, ¿cómo? ¿A poco? Y mi cuñado le dijo, sí, pero tú. Y, o sea, fue un momento muy bonito y estoy muy agradecida con Dios por haberme dado mi angelito las semanas. Porque en realidad tenía semanas, como ocho semanas, de habernos dado ese momento tan bonito. Y la razón, hasta hace poquito hablé sobre lo que pasó. No había tenido el valor de hablarlo. Pero yo tengo un tipo de sangre, es un derivado de, se llama RH negativo, en la cual si tu bebé no viene con el mismo tipo de sangre que tú eres, tu cuerpo lo rechaza. Entonces, como yo me di cuenta un día antes de que nos íbamos a ir a Puerto Vallarta, no tuvimos oportunidad de ir al doctor, nada. O sea, yo estaba teniendo todos los cuidados posibles. O sea, yo estaba muy consciente de lo de mi tipo de sangre, pero a lo que a mí me habían explicado es algo que no sea, o sea, tiene solución, te ponen una inyección y ayuda a retener el bebé. Entonces, pues nada, llegamos a Puerto Vallarta, le dimos la noticia a mi mamá, mi mamá bien contenta. Y mientras que estábamos allá, me acuerdo una mañana, pues amanecí spotting, no en sí sangrando. Y lo levanté a él, yo toda preocupada, eran como las 7 de la mañana. Y me dice, no te preocupes, nos metimos así a Google, él tiene un amigo que es médico, y no, que pues podía ser normal. Pero yo no me sentía normal, yo decía, no, algo no está bien. Y me decía él, tranquilízate, you're gonna make it worse. Bueno, fuimos a comer, y mientras que estábamos, fuimos a Sayulita. Y mientras que estábamos allá, empecé a sangrar más y más, y me empecé a preocupar. Y llegamos a una clínica allá, y... Era uno de esos momentos, ¿cómo te puedo decir? Me imagino que lo que yo sentí en ese momento, es lo mismo que siente quizá, y tal vez me estoy yendo a los extremos, es algo que quizá lo ha de sentir una persona que está consciente, que está a punto de morirse. Como, como, que sabes que no quieres morirte, pero es lo que va a pasar. Y, ajá, o sea, que ya no puedes hacer nada, y es lo que yo sentí en ese momento. Dije, oh my God, ¿cómo quiero yo poder retener a mi bebé? Porque le decíamos a los doctores, y nos decían, no, no, no hay algo. No se puede, no. ¿Cómo empiezas a sangrar y te llevan al hospital, o cómo pasa eso? A una clínica, me llevó a una clínica, y me dijo, oh pues, si se te va a venir, se te va a venir, y no podemos hacer nada al respecto, así que nomás tienes que esperar a que se te salga. Y así me sentí yo, dije, por más que yo quiera retener a mi bebé y que no se me salga, no hay nada que puedo hacer. Y me acuerdo, en el baño de esa clínica fue donde se me vino, y contactamos a un doctor, al doctor Topete, de ahí de San José del Valle, y nos dijo, no, 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 creo que era un fin de semana, y él no trabajaba, y dijo, no, 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 traiganla ahorita, todavía lo podemos retener, los de la clínica están mensos. Y llegamos a la clínica, y yo pues, con la ansiedad, todo lo que daba, y yo con ese hope, teníamos esperanzas. Y ilusiones todavía. Porque yo tengo una prima que al parecer también se le vino una hemorragia mientras que estaba embarazada. Entonces me dio ilusión, me dio, you know, hope, me dio fe. Y cuando llegamos, pues me hizo un ultrasonido y me dijo, ya no tienes nada. Y fue, fue, fue bien difícil. Entonces, después de eso, yo estaba como terca. O sea, yo le decía a él, ya, ya, ya quiero salir embarazada, quiero tener otro bebé, porque me sentía, no sé, como que me habían quitado algo. Y me decía él, no, espérate, deja que tu cuerpo se te recupere. Y yo andaba como, mis hormonas, they were all over the place, si quería. Y luego decía, no, no quiero, y qué va a pasar, y qué tal si me vuelve a pasar lo mismo. Y todo el embarazo tuvimos pendiente. Sí, entonces, pues yo salí embarazada otra vez en febrero. Y yo tenía temor decirle, o que te pasara igual. Sí, o que me pasara igual. Tenía temor de volver a ilusionarme con otro bebé y siempre no. Entonces, los primeros meses de mi embarazo, yo intenté no estar ilusionada con mi embarazo. Intentaba no agarrarle amor, porque siempre era el mismo temor. Cuando iba al baño, tenía miedo volver a ver lo mismo que miré. Y me decía él, no, tranquilízate. Y tengo una doctora. Tenías ese trauma tuya. Sí, ya era como un trauma. Me decía, tranquilízate, porque si no, tu ansiedad te lo puede provocar. Entonces, yo tengo una ginecóloga que es muy buena y estoy muy agradecida con ella, porque fui con ella. En cuanto me enteré que estaba embarazada, fui con ella. Y le platiqué lo que me había pasado en octubre, que no tuve ni siquiera la oportunidad de ir a verla. Y ella me cuidó. Me dio supositorios, inyecciones. Inyecciones, o sea, me cuidó de más. Y pues ahí está mi dorito. Tu dorito. Mi rainbow baby. Ay, amiga, no sé qué decir. Me quedé sin palabras, pero... Thank you. No, es que, ¿sabes? A veces siento que ya lo superé. Porque venía yo, yo venía aquí a la entrevista ya mentalizada. Dije, bueno, si llegamos a sacar el tema, ya estoy bien, ya me siento bien, no va a pasar nada. Ya, you know, ya entendí que Dios nomás no lo prestó. Pero ya cuando estás aquí y tienes que contar y revivir el momento, es como que, ay, no lo he superado. Y pues yo te digo, yo tenía semanas. Yo no me quiero imaginar lo que otras personas han pasado, porque muchas mamás se relacionaron conmigo de lo que yo pasé. Y muchas me decían, no, es que yo lo perdí cuando yo tenía ocho meses. Cuando nació mi mamá. Pues ya ves todo lo que pasó a mi mamá. Entonces, no me quiero imaginar por lo que pasan otras personas. ¿Les pasó eso y obviamente, you know, les cambia la vida? ¿Cómo les afectó eso individualmente y como pareja? Yo en lo personal sí me sentí muy mal, pero yo tomé el rol de, pues, de hombre en la casa, de que, pues, tengo que, no pueden estar los dos rotos. Yo traté después de apoyarla al máximo a ella, porque al final de cuentas, sé que fue algo muy fuerte, no digo que para mí menos, pero creo yo que, pues, ella es quien lo tuvo en su vientre y todo. Y le hagamos como le hagamos, le afectó mucho más. Yo me sentí mal, pero yo traté todo el tiempo de despejarme. Me acuerdo que yo me iba temprano a trabajar y para despabilar la mente y la trataba de llevar a lugares, vamos a pasear para acá, vamos para allá. Y cosas que me afectaron realmente fue cuando ya eran las fechas que tenía que haber nacido y que yo veía gente con un niño y que yo decía, yo debería de traer ya uno así. Nos cuentan esto que les pasó, pero gracias a Dios ya tienen a su durito, como lo dices tú. ¿Cómo te das cuenta los meses que te vuelves a embarazar? Cuéntanos un poquito eso, ¿cómo te das cuenta? Pues mira, los... Para los que no saben. Para los que no saben, estábamos intentando, la verdad. Entonces eso se dio para un cumpleaños de él. Sí, pero también influyó, no sé si ubica a Marilí, a Larios y a Aníbar. Entonces un día me dijo, Aníbar me dijo, viejón, allá hay una aplicación porque él tiene, creo que cinco hijos, ¿verdad? Tiene cinco. Me dijo, hay una aplicación que no falla. Y le dije, ¿a poco sí? Sí, ya nos dijeron ahí, Marilí y Aníbar, ahí nos estaban contando. Y la verdad que sí, no hay falla, la primera pasó. ¿Una aplicación de teléfono? Sí, es una aplicación que te dice cuándo deberías de... Ya, seguimos los pasos y... Y sí pasó. Y sí, y pues me enteré yo y... ¿Cómo? Le dije, le dije a él, no me acuerdo. Porque yo estaba escéptico, pues, o sea, pues te dicen una aplicación y dices... ¿Qué pedo con esto? Ya, como por unos dos meses intentamos y no salíamos otra vez pregnant. Entonces yo cuando me iba a tomar la prueba de embarazo ya decía, pues va a salir negativo, y va a salir negativo. Y un día que me sale positivo y fue una impresión que... Yo quería hacerle a él como una sorpresa o un pastel o algo, algo como para decirle que iba a ser papá. Pero no me podía sostener yo las ganas y un día, pues, nomás... Fue cuando empezamos a hacer TikToks que yo grababa todo. Entonces él ya estaba impuesto a que yo grabara y pues puse mi teléfono ahí y empecé a grabar. Él se estaba comiendo, creo que eran unas lentejas que le había hecho. Y se me estaba... Me acuerdo que se me estaban atorando entre los brackets y estaba yo bien incómodo. Como... Hay un video. Sí. Y que me... ¿Cómo fue que...? Le dije... Es que tenemos un grupo de amigos que nos hacemos... Entre nosotros, pues. Nos hacemos llamar el Team Belicón. Ok. Y nos juntamos. Y nos juntamos. Y yo les dije, según yo muy intensa, les dije... Oigan, pues lo que pasa es que me contactó alguien para ver si podía ser parte del Team Belicón. Y ellos así como que... ¿Cómo que parte? Ok. Les dije, yo no sé qué decirle. Entonces quería ver qué es lo que opinaban ustedes. Y yo en ese momento me acuerdo que estaba pensando, ¿quién será? Ajá. ¿Y de quién habla esta? Y yo me saqué la prueba de embarazo y como que le tomó unos momentos para él como que... Y me hice... ¡No! Cállate. Sí. Cállate. Y todos pues nos agarramos muy contentos y... Fue como a mixed emotions porque estaba muy contenta yo, pero todavía estaba con el miedo. Con el miedo. Obviamente nos cuentas anteriormente que pues en los principios de tu embarazo tenías la mentalidad, pues el susto y el trauma de que pues no me quiero encariñar mucho, que esto puede pasar. ¿Pasa eso? ¿Cómo te fue tu embarazo? ¿Cómo lo viviste? ¿Was it a heart? ¿Fue algo leve? ¿Cómo fue todo eso? Fue muy tranquilo, fíjate. Fue muy tranquilo. La verdad que... Más que nada, el apoyo de él fue muy primordial. Me consentía mucho, siempre me llevaba a las horas que fueran a comer. Yo era la embarazada más... Consentida. Feliz y más consentida de este mundo. De repente se me antojaban que unos zapatos. Pero me la pasé muy tranquila y pues no estaría mal tener otro embarazo, así de tranquilo, la verdad. Y pues nos la pasamos también haciendo contenido en las redes sociales. Fue algo que a mí me distrajo mucho y pues ya. Y también nos sirvió mucho como para aplicarnos a eso porque nos concentramos tanto en que todo saliera bien con el bebé, que nos estuvimos mucho en paz, nosotros pasamos siempre de arriba para abajo y... Siempre pasábamos en la calle. Ajá, y literal cuando ya nos dimos cuenta le bajamos, pisamos el freno, porque seguido hacíamos hasta fiesta en la casa y todo el rollo. Y cuando pasó eso se acabó todo, le dimos prioridad número uno. Ajá, y empezamos a hacer nomás el contenido en casa. Y nos quedamos en casa y siento como que eso fue también lo que nos empujó para arriba. El estar siempre ocupados haciendo contenido y... Ya Karim más grande y dice más cosas y yo me enfoqué en grabarlo, todo porque Karim es un personajazo. Y pues crecimos mucho como familia, nuestra mentalidad, nos tranquilizamos mucho y pues el embarazo todo fluyó. ¿Cómo fue el parto? Yo sé que tuviste un parto un poquito diferente porque tú lo planeaste más el parto. Cuéntanos un poquito más de eso y cómo fue todo el parto. Mira, fue tranquilo, pero fue ya, ya, ¿cómo se dice? Ya como al final fue un poquito scary porque, a ver... Se le estaba acabando agresar el líquido del estómago para que el bebé pudiera estar con vida ahí adentro. Ajá. Entonces, de hecho, estuvimos tres días yendo seguido. Ya hasta nos daba vergüenza porque... Yo ya no podía respirar. La segunda vez nos dijo la señora como que, ¿qué hacen? Sí, mi ginecólogo nos había mandado al hospital porque, ok, haz de cuenta que cuando yo tenía como 37 semanas, yo ya no podía la respiración, yo le decía a mi doctor, ¿is there any possible way de que ella pueda tener el bebé? Y me decía, no, no, que es muy temprano y te tienes que esperar al menos que haya un problema médico. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, tienes tu amniotic fluid, lo tienes bajo, lo tenía como en 16%. Y me dijo, mira, te voy a poner que regreses para la próxima semana y si sigue bajando rápido, te voy a mandar a que, para que tengas el parto. Entonces, dije, ah, está bien. Bueno, a la mitad de la semana me llama mi otra ginecóloga, la mujer, y me dice, oye, Devor, así se llama el doctor. Dice, Devor dijo que tenías el amniotic fluid muy bajo, vete al hospital ahorita. Y yo le digo, ahorita, le digo, pues vivo en Bakersfield, y pues Bakersfield, yo me iba a aliviar aquí en Tarzana, porque no creas que le tengo mucha fe a los doctores de Bakersfield. Entonces le dije, vivo lejos, ¿quieres que vaya ahorita? Sí, sí, te tienes que ir ahorita. Le digo, bueno, nos fuimos, empacamos las cosas por si acaso, y ya las traíamos paseando en el carro, para arriba y para abajo, por si las dudas. Pues llegamos al hospital y me dijeron, pues, ¿qué haces aquí? Y le dije, pues, me mandó mi ginecóloga, porque tengo el amniotic fluid low. Y me dice, ok, pues, they check me in, y todo, duramos ahí como una hora y media. Y ya que me revisan, y me dice la muchacha, no, you gotta go home, tu amniotic fluid está bien. Y yo, bueno, está bien. Pues, ahí vamos de regreso a Bakersfield, esa misma noche. Y al próximo día me marca otra vez mi ginecóloga y me dice, ¿qué te dijeron? Le dije, no, pues, me dijeron que estaba bien. No, regrésate ahorita y que te internen. Y yo, pues, ya fui, ya me mandaron. Y me sacaron. Bueno, ahí vamos otra vez y ahí vamos con las cosas. Y sucede que al siguiente día, después de esa noche, ya me tocaba la cita con DeVore, con el ginecólogo. Con el que iba a ordenar el que empezara el partito. So, nos venimos a Los Ángeles y ya entramos y otra vez me hicieron sentir bien incómoda. Así como que, ¿qué estás haciendo aquí? Y esta no escuchó ayer. Sí, o sea, ¿qué haces aquí? ¿Para qué quieren tus doctores que vengas? No, no hay razón por la que estés aquí. Yo así como que. Y ya me dijeron, no, your amniotic fluid is good. Y ya le dije, ¿sabes qué? ¿A qué quedarnos de aquí? Porque yo no pienso volver otra vez a Bakersfield. Es un tramo muy largo. Le dije, ¿a qué quedarnos de aquí? Ya mañana vamos a ver qué nos dice el doctor. Si nos queda tocarnos, nos quedamos. Y si no, ya nos regresamos a Bakersfield. Ok. Al siguiente día, pues, tuvimos la cita con DeVore. Y me dice, tu amniotic fluid está a 4%. Firmó ahí, vete de aquí al hospital. No me vayas a tomar ni comer nada. Hoy vas a tener a tu bebé. Y se me hizo una gran negligencia de parte del hospital. Y es que pasan muchas negligencias aquí a causa de eso. Sí, y me dijo, si tú dures un día más, dos días más con tu embarazo, dice, tu bebé no la hubiera hecho. Y me dijo, dice, ¿quién te hizo el ultrasonido? Te ocupo de saber quién, porque es una negligencia. Oh, el peligroso nombre también y todo. Sí. No nomás está tu vida en riesgo, pero también la de tu bebé. Obviamente, das a luz. ¿Cómo les ha cambiado la vida su bebé? Ay, los ha dado batallas. Los ha dado batallas, pero... Es que, ¿sabes? Lo más difícil de cuando nacen los bebés son los primeros tres meses, yo creo. Y estamos en el mes dos. Entonces, como les dijimos al inicio, pasamos esta noche, una noche durísima. Más duro que el primer día, que el día que nació. Pero ya poco a poco ha ido mejorando. O esta noche no sé qué pasó, pero ha ido mejorando mucho. Ya nos sentimos más tranquilos. Nosotros, pues como papás, nos sentimos más cómodos ya con el bebé que con Karim, porque con Karim no sabíamos nada. Ya. Entonces estábamos aprendiendo. Y cuando íbamos en el carro, traíamos miedo, pues llevábamos un bebé. Y ahora, pues ya no es lo mismo, pues con Dorian ya sabemos que ahí va, va bien, lo va escuchando, lo va mirando. Y luego también Karim lo tomó todo muy tranquilo. Él está obsesionado con su hermanito. Nosotros pensamos que quizá le iba a dar como celo o algo, pero no. Nosotros a veces jugamos con él y le decimos, ah, aquí vamos a dejar a tu hermanito. Ya para qué? No, ya no lo queremos. Lo vamos a regresar. Se enoja. Se enoja. No. Te regalamos a ti. Ahora me dice, yo me lo llevo y no. No. Se agarra defendiéndolo. Es bueno que cuando yo pienso que también ya está en la edad donde a lo mejor ella quiere su hermanito. Ya está en la edad donde ella llegaría con quien jugar. Sí, y todos los días nos dice ya mañana lunes ya va a estar muy grande en sus palabras. O sea, no sabe, no sabe cómo decir mañana, pasado, el próximo año. Ya mañana va a andar caminando, va a andar corriendo. Siempre dice mañana lunes o ayer lunes. No sabe ni lo que está diciendo. El otro mañana, mañana, mañana ya va a poder jugar. Bien cansados, pero felices. Sí, verdad, también una cosa que también quiero platicar un poco de los miramos en TikTok y son bien abiertos en todas las maneras. Ustedes hablan de cómo van a criar a su bebé. Has hablado about not breastfeeding. Has hablado de muchas cosas y pues a ti siempre se te ha criticado mucho en esa manera. Como ustedes, you know, le hacen con todo el G que han agarrado en cómo criar a su bebé. Mira, más que nada tenemos un público muy positivo y qué bonito, la verdad, porque ha cambiado muchísimo. Antes mi público en general era muy negativo y ahora recibimos mucho amor, pero nunca falta la mosca en la sopa. Así le vamos a poner lo que arruina la comida, porque entre tanto comentario positivo luego ves. Ay, pero nunca cuida a su hijo y nunca esto. O sea, nunca. Pero lo bueno que ahora la misma gente ya ni uno ocupa contestar. La misma gente ya les contesta y se encargan. Ya no gastamos como nuestro tiempo en querer intentar explicar es que mira, tenemos trabajo, mira, ocupamos. Tú sabes que en el mundo en el que estamos no lo estoy usando como excusa, pero de repente. Ey, mañana tienen que ir para allá, mañana para acá. Y dices tú, pues yo quisiera tener al Dorian aquí, pero tú sabes que esta entrevista, por ejemplo, no fuera posible. Si hubiera un niño aquí llorando y el otro pintándote las paredes, ¿me entiendes? Entonces, cuando se ocupa, yo dejo a los niños y apenas a los niños, porque de principio nomás dejaba a Karim. A Karim, ya. Y me llevaba a Dorito para todas partes, pero como ahorita ya me siento un poquito mejor que ya está más grandecito, ya como este tipo de situaciones se lo dejo a mi mamá. Pero hasta en este tipo de situaciones la gente no sé por qué lo ve mal. No, y ¿sabes algo? Pues la mamá de Graciela, pues ella se enoja que la gente le dice que... Ay, mi mamá. Porque Doña Mina lo que más quiere es tenerlos. Sí, mi mamá, o sea, me... Si se regala, me lo diga si quieres ya por poquito. Sí, ya cuando nació Dorito me dijo, no, pues dice, pues ya tuvieron otro. Dice, si quieres ya déjame a Karim y un mamá. Ya, y ahora también con Dorian ya le llora ya cuando, cuando, ajá, cuando de repente se lo dejo así un día. El otro día nos dijo que le hizo un clóset, pues ya. Ya, ya tiene clóset. Pero eso es lo bueno. Yo cuando yo miro que la gente los critica, yo a veces digo, la gente no se pone a pensar que igual como sus papás de ellos los dejan por ocho, diez, doce horas para irse a trabajar es igual. Obviamente su trabajo de ustedes es muy diferente. Y gracias a Dios que no ocupamos una guardería o una persona ajena. Porque como voy a poner de ejemplo a Graciela, ella me ha contado que ella tuvo una cuidadora que la pateaba contra la puerta. Entonces, gracias a Dios que no tenemos esa situación. Sí, yo tuve una situación muy traumática. Entonces, para mí, la mejor persona que me puede cuidar mis hijos es mi mamá. Entonces, por alguna razón la gente ve eso malo. A veces veo ahí que dicen, oh, pues la voy a dejar de seguir por conchuda porque su mamá está bien cansada. Ay, si supieran que mi mamá me pelea a mis hijos. No, bien encantada. Sí, ella está bien encariñada y pues yo no lo veo nada malo. Y qué bueno que sacaste el tema porque quiero como reenforzar esa seguridad en las mamás que ocupan a veces de dejar a sus hijos por cierto tiempo. Que el hecho de que dejen a sus hijos por un día, dos días, doce horas, tres horas o una semana, lo que ocupes tú de ayuda no las hace malas mamás. Al contrario, o sea, lo estás dejando con alguien de confianza. Pero siempre y cuando sea por una razón para beneficio de la familia. Sí. Porque no lo hacemos como para irnos. De party. De parranda. Ay, ay, ay. O sea, a veces sí se van de parranda, pues a veces nuestro trabajo lo requiere. En realidad sí, lo requiere. Porque es de la forma que esta comunidad socializa y se juntan y haces conexiones. Y o sea, si yo no haya ido, por ejemplo, ese día a lo de Anet, nunca nos habíamos conocido. Nos hubiéramos conocido y nunca ese episodio hubiera pasado. O sea, sabe, no sabemos cuándo hubiera pasado, por ejemplo. Pero hay mucha gente que lo mira mal y en realidad no, no está mal. Y hay gente que les molesta, de verdad les molesta. Y yo pienso que también a veces es esa misma gente que son las mismas personas que dejan ahí a sus hijos con sus mamás. Con random hijos. O a lo mejor que no tienen el privilegio de que tengan algo. Qué dichosos, eso te iba a decir, qué dichoso eres si eres una persona que no tienes que dejar a tus hijos. O que tus papás nunca te dejaron. Por ejemplo, en mi caso, yo prácticamente casi me crié sola. O sea, yo como haya querido que mi mamá haya estado ahí 24-7. Pero como te dije en el principio de este podcast, en una muy temprana edad, yo sí en mi mente inocente se lo reproché a mi mamá. Y yo creo que hasta le llegué a decir cosas que la hirieron porque no me daba el tiempo suficiente. Pero ahora que estoy grande, yo por eso digo sí. O sea, trabajo igual de duro que mi mamá y gracias a Dios nos va muy bien. Pero yo, el tipo de trabajo que hacemos ahora es más como con la cabeza para poder estar el mayor tiempo con los niños. Y el trabajo de mi mamá era más labor físico. O sea, yo no podía andar con ella en el camión 24-7, ¿me entiendes? Entonces, pues yo estoy muy agradecida con el resultado que hemos tenido con todo esto de que nos podemos mantener de esto y verlo como un trabajo de tiempo completo. Pero sí, hay veces que sí ocupamos de dejar a los niños y pues no es nada malo. Y si a su mamá no le molesta, amigas, a ustedes tampoco le debería. Así que yo quiero platicar un poquito ya uno de los últimos temas de que quiero platicar. Obviamente, platicamos mucho y dices mucho que pues eres una mujer cambiada. Y claro que lo eres. Si ustedes van y miran la entrevista de hace un año, es otra Graciela que yo digo ¡Wow! Ahorita estás tú en lo que se dice tu feminine energy, tu feminine era. ¿Cómo empezó todo eso? ¿Y qué te hizo a ti decir? ¿Sabes qué? I want to get in tune with my feminine energy. ¿Sabes? Es algo que yo tengo mucho tiempo planeando en sí. Es algo que yo no le había dicho ni siquiera a él. Yo me ponía a ver videos en TikTok, en YouTube, acá escondidas porque de cierta forma me daba como vergüenza salirme del papel del cual estoy o he estado acostumbrada. Que es esa energía fuerte, esa energía como masculina. No quiero decirte energía entre comillas chingona porque una mujer que es muy dócil, muy femenina, también puede ser una mujer chingona. Entonces, siento como que eso de la energía femenina, mira, yo tenía mucho tiempo planeándolo y viendo cómo iba a ser mi cambio y un cambio a lo que yo me pudiera acostumbrar. Yo no quería de un día para otro, traigo negro y ya mañana toda pink, toda positiva. No, este primero empecé como eliminando las malas palabras, empecé a arreglarme ya diario, empecé a dedicarme más tiempo para mí, ser más. O sea, yo siempre he sido con él bien dulce. Yo siempre he sido una persona diferente en la casa que en las redes sociales. Siento como que en redes sociales siempre me miraban como esa mujer pudiente, la de los huevos o acá, like a Bosby, you know. De un tiempo para acá yo me empecé a cansar de eso porque yo miraba cómo la gente me trataba. Me molestaba tanto, pues yo borré un TikTok, lo eliminé de la noche a la mañana, dije lo voy a borrar. Él no quería que lo borrara y le dije no tengo nada que perder. Una cuenta de TikTok. Sí, 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 sí. Le dije yo no tengo nada que perder. La mayoría son gente que me comenta puras cochinadas o groserías. Y a mí ya me estaba hartando meterme todos los días a la cuenta de TikTok y ver gente criticándome por cosas que uno dice. ¿Por qué haces eso? Te tuviera enfrente. No te atreverías a decirme algo así. ¿Por qué te sientes con aquel valor de hacerlo por medio de una pantalla? Y yo me hartaba, me frustraba. Yo miraba también cómo me trataban las personas alrededor de mí. Porque te digo, yo era una persona muy diferente en la casa que en las redes sociales. Y era algo que yo le platicaba a él. Le decía, pues yo quisiera que la gente viera esta parte de mí. Porque lo que tú estás viendo ya ahorita. Era lo que él miraba. Ajá, esta soy yo en realidad mente. Pero a mí se me dificultaba mucho proyectar eso al público. Porque me daba vergüenza. No sé, no quería que me vieran como que hay esta santa ahora de la nada quiere cambiar. Y fíjate que hay gente todavía así. Hay gente que me pone... Porque yo de todos modos le contesto a la gente, pero educadamente. Kill them with kindness. Es lo que aprendí. Mátalos con ser buena persona. No hay algo que le moleste más a una persona que le contestes con algo positivo. Se frustran el ver que tú les contestas de buena manera. Y ¿sabes qué? No te gusta esto, está bien. Que Dios te bendiga. Pero haz de cuenta que empecé a cambiar, empecé a aplicar esas cosas en mi vida. Y te digo, hasta la fecha todavía hay gente que me dice, Ay, pero si antes eras bien vulgar, bien corriente de la forma que hablaba. Que les mentaba a la madre y me agarraba peleando. Y sí, 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 sí. Pero la gente cambia. Si tú no quieres cambiar, no cambies. Pero déjame a mí cambiar. Déjame a mí florecer. Déjame a mí ser mejor persona. Quiero ser mejor persona para mí, para mis hijos, para mi familia, para mi esposo. Quiero convertirme en mejor persona. Entonces, ¿por qué te está molestando tanto a ti? Porque tú no lo puedes hacer, hazlo. Las personas que realmente somos felices no estamos detrás de un teléfono criticando las vidas de los demás, comentando. Yo jamás me he atrevido a comentarle algo negativo a otra persona. Sí, estamos de acuerdo que no siempre vamos a estar de acuerdo con la mentalidad de otra persona. Su físico, su forma de hablar, su forma de vestir. O sea, el mundo no es perfecto. No vamos a estar siempre de acuerdo. Pero ¿por qué salirte de tu zona a ir a hacer a esa persona sentirse más incómoda o incómoda en general? ¿Para qué hacer eso? Entonces, yo no le miro el chiste a las personas que son tan negativas dentro de las redes sociales. Me molesta porque, digo, hay una parte, y tú sabes, de las redes sociales, y estamos platicando sobre esto justo antes de que empezáramos este podcast, de que la gente en internet se siente tan perfecta como que nunca han dicho nada malo, hecho nada malo. No rompen un plato. Sí, no rompen ni un plato. Entonces, cuando estás como, te hace sentir como que estás entre la espada y la pared. Te sientes criticada, te sientes así como, la gente nunca va a estar conforme, nunca va a estar feliz. Porque, ok, a lo que iba es que está esa parte de soy la más perfecta, pero luego está la otra parte en la que la gente puede ser el bully más grande que has tenido. Entonces, dices, ¿en dónde está el balance? ¿O por qué no? ¿Por qué no pueden respetar? ¿Por qué no? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de salirte de tu zona, de tu zona tuya para venir a hacerme sentir incómoda a mí? ¿Ha sido difícil para ti ser estos cambios? No. Ha sido difícil, por ejemplo, yo estaba muy acostumbrada a decir groserías. Eso creo que fue lo más difícil, el filtrar todas mis palabras y ahorita ya no lo hago mucho, pero cuando de recién empecé, me detenía mucho. Yo me detenía, ok, ¿cómo voy a decir esto sin decir algo? Sí, por ejemplo, siempre me detenía y ahorita ya es como que más fluido, más... Ya te nace, ya como que ya lo pudiste hacer. Ya me nace, pero así en otros cambios, la verdad, o sea, no se me hizo difícil porque era algo que yo quería y pienso que cuando, como dice él, todo lo que vale la pena merece un esfuerzo. Y así fue como yo lo miré. Yo dije, yo quiero cambiar. Yo ya no me quiero, ya no quiero que me vean como esa persona problemática o polémica o grosera. Ya no quiero eso para mí. Yo ya quiero que la gente me trate de una forma más femenina, más diferente, porque eso es lo que yo soy. Pero pues desde siempre he proyectado una imagen diferente en las redes sociales y ya me cansé de eso. Nos cuentas de que pues tú casi por toda tu vida querías ser como tener esa energía masculina, querías estar en control. ¿De dónde crees tú que viene eso? De mi mamá, 100%. ¿En qué manera? Porque, como te digo, mi mamá fue troquera. Mi mamá siempre fue la que tenía los pantalones en la casa. Yo nunca tuve como esa figura paterna de que yo mirara que la mujer se quedaba en la casa y el hombre trabajaba o el hombre fuera el de los pantalones. Entonces yo, como que yo agarré eso de mi mamá y yo dije, pues yo voy a ser trabajadora. Mira, gracias a Dios siempre he tenido conmigo un hombre que ha sido realmente un hombre, un hombre proveedor. Pero yo siempre quería como escalar. Like, I got this. I can do this myself again. Yo puedo, yo puedo. Siempre la pudiente. Y ahora ya no, ya lo dejo el que tome el control. La que Graciela puede, pero que lo haga. Sí, yo ya, o sea, yo ya me siento como toda una princesa de la casa y ya, o sea, yo me relajé mucho y eso me quitó mucho estrés a mí. Y ya yo me siento muy contenta. Si hay un problema, babe, le digo, lo puedes solucionar. Yo ya no, ya no quiero solucionar nada. Yo ya, yo estoy ahorita para hacerlo feliz a él. Miras este cambio. Danos tu punto de vista de cómo miras todo este cambio y qué crees del cambio. Bueno, pues yo siempre quise este cambio. Como les comenté de un principio, yo era algo que hablaba mucho con Graciela y le decía, oye, ¿por qué no te comportas como tú lo eres conmigo? Porque realmente conmigo siempre fue dulce y así. Claro, como hago el hincapié de un principio, tuvimos problemas y todo ese rollo, pero cuando las cosas se enfriaron, que ya pasamos a tener una relación pues estable, todo bien. Pues yo les decía mucho eso, pero para mí en este momento como afecta para bien, o sea, beneficia, no afecta, impacta para bien, porque a mí me, pues me deja desenvolverme más en las cosas como yo las veo, como yo pienso que deberían de marchar. La verdad que llevo menos estrés, menos estrés, por así decirlo. Por eso es que te digo que yo estoy para hacerla, para hacerlo feliz a él, para que él esté en un ambiente relajado en el cual él puede hacer las cosas que hace un hombre. Ya, porque mira, muchas veces si tienes, voy a ser directo. A veces Graciela quería hacer cosas que no hacen las viejas, perdón por la palabra, pero pues yo le decía, ey, relájate, por eso estoy yo. No, pero me ponía a pelear. Te ponías tú que tú te querías poner el rol del hombre de la pareja. Sí, y no lo dejaba ser. Y no más, o sea, no, no, no solo, no exactamente el rol del hombre ni nada, pero quería hacer cosas que una mujer no tiene que hacer, pues. Por ejemplo, si había que cambiar una lámpara o lo que sea y a veces llegaba yo y ya estaba y dije, qué rollo, pues yo lo hago eso. Eso es mi jale, eso déjamelo a mí, por favor. Y yo no más por mi mente pudiente porque puedo y porque quiero. Y ahora ya no, si no sirve la luz hay que se funda si quiere. Igual para manejar. Le digo, ey, yo no quiero chofer, yo aquí soy el que maneja. Tenemos un acuerdo en México, si maneja ella por una experiencia que tuvimos, pero pues de ahí en más yo soy el que maneja. Claro que nos tornamos a veces el volante cuando nos toca una manejada larga, pero son detalles que, pues, uno como hombre quiere sentir que tiene una mujer en su, al lado de él. En su punto de vista, ¿por qué es importante que, pues, una mujer esté en tune con su feminine energy? Pues mira, para mí fue importante por, como te digo, que yo quería que las cosas cambiaran y que me vieran como mujer en el mundo de afuera igual como en el mundo de adentro. Y sabes otra cosa que me pasa, me pasaba a mí con ella. Yo no le podía dar sorpresas porque de todo se enteraba. Estaba de detective y las últimas sorpresas que le he dado, pues, ni. Ni incluyo. Ni encuentro. Un día le llené la casa de flores y despertó. Nomás estaba llena de flores. Sí, sabes que ese es otro punto que también por eso me quise relajar porque él le gustó, él siempre le ha gustado ser muy espléndido conmigo. Detallista. Ajá, yo no le daba como esa oportunidad, ese tiempo de privacidad como para que él planeara algo porque yo siempre estaba pensando negativamente, maliciosamente. Yo decía, ¿qué está haciendo? ¿Con quién estaba? Te voy a averiguar. Sí, y es gacho que te descubran una buena intención que traes como cuando yo iba a darle un detalle que yo ya sabía que porque me andaba ahí checando el teléfono ya sabía y tú ves cuando alguien no se sorprende. Entonces tú traes la ilusión de sorprender a alguien y termina sorprendido de que, oh, no, me haya gustado este color. Eso no. Y ahora que ha pasado así, que le he dado detalles y cosas así, pues es chingón, pues a uno como hombre le gusta, pues cortejar y sorprender a su mujer. Eso es lo que está pasando. Y luego al rato, surprise, otro bebé. Ahora tú le vas a poder sorprender a él. Nos cuentan obviamente que ha mejorado tú este cambio, tú que has hecho, ha mejorado mucho su relación. ¿En qué manera, en qué ejemplo nos pueden dar o una historia que nos pueden dar que uno puede decir, ok, miro el cambio? Ok, pues creo que la más impactante en sí, ya hemos hablado sobre esto en otro lugar, de que yo en mi ondeada, en mi locura, una vez le saqué una pistola a él. Entonces, a ese nivel de toxicidad fue al que llegamos. Nunca. O sea, se te hace, te preguntas como que qué onda, porque dices, pienso que primero deberían de venir los golpes y los maltratos antes de una pistola. O sea, yo me fui de aquí a aquí. De aquí, ya, ya. Ajá. O sea, nunca nos hemos maltratado verbalmente, nunca nos hemos dicho como, ay, se me hace hasta feo decirlo. Nunca nos hemos dicho ni pendejo, ni pendeja. Sí, o sea, se nos hace así como algo muy ajeno. Pero yo en mi ondeada, una enojada que me di en un año nuevo, se me ocurrió sacarle una pistola. Y, o sea, no pasó nada gracias a Dios, pero yo me ponía muy tóxica con él. En esa ocasión específicamente andaba yo muy tomada y te digo, fueron por cosas del pasado que no quisiera como volver a retomar. Cosas que, que pasan normalmente las parejas, por la cual hice esa acción. Se me hace como hasta difícil platicar sobre ella porque, pues, no quiero que vuelva a salir a la luz. Pero el punto es que yo por tóxica hice eso y desde ese momento yo dije, no. Tengo que cambiar. Yo tengo que relajarme. Y yo me puse en alerta máxima porque dije yo, ¿con quién estoy? ¿Me va a descabechar un día dormido? Sí, y yo, yo comprendo eso. O sea, ya lo comprendo. Yo, yo creo que si él me haya aplicado una de esas, o sea, nos dejamos. Por eso te dije en un principio que la paciencia que me ha tenido él, yo estoy muy agradecida por esa paciencia. Porque él ha esperado mi cambio. Él ha esperado de que... Y sabes, tengo un familiar que él siempre me dijo, dice, el día que Graciela se centre y cambie eso que tiene, van a hacer cosas bien grandes, güey. Dice, porque piensan muy parecido, dice, y el día que conecten los dos, no, no va a haber freno. Eran nomás esos cambios que tenían que hacer. Sí, era más que nada eso. Yo era antes muy celosa, muy compulsiva. Yo siempre tomaba decisiones arrebatadas. Yo nunca me tranquilizaba y pensaba en cabeza fría. Él es el que me enseñó a hacer eso. Era bien predecible. Yo le decía, eso es bien malo, ser bien predecible. Cualquier persona sabe lo que vas a hacer. Te digo, ya han cambiado muchísimas cosas y yo estoy muy contenta, muy en paz, muy feliz en todos los aspectos. Y me da mucha felicidad que ustedes lleguen a un punto en su vida donde puro amor, puro respeto tengan. Porque es algo que hay en muchas relaciones que falta. Si me entienden, hay el respeto. Yo pienso que desde el principio se tiene que poner. Y si no lo pones todavía, como ustedes dicen, hay lugar donde lo pueden poner para ser feliz. Ahora quiero hablar, ya para terminar esta entrevista, quiero hablar de lo actualmente. Este primero de diciembre lanzan 347 by Graciela Montes y sacas tu línea de straighteners. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo empezó esa idea? Bueno, eso todo pasó porque pues a mí me encantó eso de lo del rollo de andar ya bien arreglada. Y yo antes tenía mi pelo bien dañado. En esta ocasión yo me empecé a cuidar mi pelo, me lo empecé a tratar. Y hubo un día que me planché el pelo y me nació la idea de sacarlo de las planchas del pelo. Yo le dije a él, le dije, ¿sabes qué? Me encantaría sacar una plancha, algo que puedan usar las mujeres. Algo de mujeres en general, porque yo hace mucho yo vendía gorras. Pero en esta ocasión yo me quería enfocar más en las mujeres y porque teníamos un público... Tenemos ya un público muy amplio de mujeres. Entonces, sacamos la idea de las planchas, busqué un proveedor, hicimos varios cambios. Yo creo que fácil, fueron como unas ocho planchas que se echaron a perder por... No me gusta esto. Y luego cámbienle el otro. Luego el color. Creo que el color fue como lo más controversial. El color pienso que fue, agarraron un color perfecto, un color UV. Sí, para mí es lo más perfecto el color. Es como el statement más grande. Ya cuando aprobamos lo del diseño y todo y los features que iba a tener, ya fue cuando lo anuncié como en julio, agosto, por ahí, ya que la íbamos a sacar. Entonces, desde ese tiempo para acá, hemos estado en producción y iba a ser una pre-order, pero no quise hasta no tenerlas aquí porque yo no quería que la gente... Ah, yo no quería que la gente esperara tanto tiempo para que le llegara su plancha. Y luego a veces también la gente hasta se enoja. Saben que es una pre-orden, lo esperan. ¿Y por qué no me ha llegado? Porque pues no empiezan en... Sí, ahorita ya hicimos sold out porque la gente estaba esperándolo tanto y de hecho yo le dije a él, yo nomás ordené una cantidad que eran muchísimas, pero él me decía ordena más y yo no, es que no se van a vender tan rápido. Yo por lo más rápido que pensé que se iban a vender, dije unos tres días o tal vez una semana, jamás en mi vida esperé que hiciéramos sold out en menos de dos horas y ya se entregaron todas las planchas y ahora ahorita tenemos un pre-order disponible que ya las planchas van a llegar como a fines de enero, pero ya después de esto planeamos en expandir la tienda, meter más productos y ordenar obviamente más planchas que creo que es lo más icónico por el momento como pueden ver. Yo estaba en el en vivo cuando hicieron sold out porque estaban en vivo y yo dije wow, congratulations, se lo pensaban, pensaban que iban a ser así tan rápido el sold out y cuando pasó, ¿qué pensaron? Yo no, él sí, él me tiene más fe que yo me tengo fe. Es que yo soy como muy adicto a hacer números, pues yo voy manejando y voy tirando números en la cabeza, pues tengo a lo mejor es un problema, pero yo siempre le dije hey, no, y de hecho de esta cantidad que está por hacerse sold out, yo también le dije deberías de encargar más. Siempre me está metiendo presión. Pero ahora ya llevamos un parte del proyecto, una marcha del proyecto más amplia porque vamos a meter más cosas, pues la camisa que traigo es un diseño que yo hice y es parte de las cosas que vamos a poner, entre otras cosas más que vienen que primero Dios esperamos en enero, a finales de enero poderles dar una gran sorpresa. Sí, pensamos, planeamos expandir y pues para ver para dónde nos avienta. Y yo sé que les va a ir muy bien, yo sé que Dios, con Dios todo, ¿verdad? Yo sé que todo les va a salir bien, se les va a vender lo que los Future Projects que tienen todito, se les va a vender. Ya para terminar esta entrevista, yo quiero preguntarles lo último que siempre pregunto, ¿en dónde se miran ustedes como pareja en cinco años? ¿Qué metas tienen? ¿Qué metas quieren lograr? Quiero saber todo eso. Segurito viviendo en Los Ángeles. Ok, ya no quieren vivir en Bakersfield, ¿por qué? Por la educación de Karim, queremos que vaya a una escuela en específico. Sí, hay una escuela muy específica a la que queremos que asista y esa está por, no en Los Ángeles, está como en el Valle de San Fernando y también, no nomás su educación, el transcurso a cada rato de estar yendo y viniendo de Los Ángeles es muy cansado. En realidad no convivimos con gente en Bakersfield. Bakersfield, te digo, es muy hermoso, pero es muy tranquilo para mí. Yo estoy muy impuesta a, por lo menos en la noche, salir a distraerme como nomás a manejar, a ver, no sé, pues para ver el mitote. Ya no se puede hacer eso. Sí, allá no. Y una cosa que sí me desespera es que todos los restaurantes están cerrados como las ocho de la noche. ¿Ocho o nueve? Sí, o sea. Hay uno que es veinti... No, no, no es veinticuatro. Cierra como a las dos, pero está muy limitado pues el... Sí, entonces eso es como que no podemos estarnos arreglando como a las ocho para salir a las nueve y cenar a las diez. Y acá en Los Ángeles es algo muy normal. Ey, nos vamos a ver el dinner... Y allá no se puede hacer eso. Entonces a mí me da mucha depresión el no poder salir y por lo menos ver algo, no sé. Y pues las amistades que tengo están acá en Los Ángeles. Yo pienso que va a ser más mejor ya cuando se muevan para acá, para Los Ángeles. Y yo estoy muy excited para ver eso que pase en los próximos cinco años. Si no, cinco a lo mejor menos, ¿verdad? Pues mira, la meta es el año que entra. ¡Oh, mierda! Sí. La verdad, o sea, ya estamos a ese punto que... La casa ahí la vamos a tener para cuando... Porque de todos modos necesitamos ir para allá. Pero queremos vivir acá. Sí. ¡That's crazy! Pues ya la vamos a tener más cerquita, you guys, para poder verlo, aunque sea un poquito más. Pero with that being said, you guys, espero que ya en casita también les encantó este episodio igual que yo. Y yo siento como que pude conocer un poquito más de su historia. Yo pude conocer detalles que yo pues nunca había sabido. Solo estoy muy contento con eso. Yo sé que ya en casita también ustedes estuvieron super happy, que estuvieron aquí mal creado. Y Graciela, I wanna say thank you, porque como les estaba contando, yo sé que dedicaron casi todo el día de venir para acá y hablar conmigo. Entonces yo se los aprecio mucho. Y en verdad que ando muy feliz ahorita que teniéndolos aquí conmigo. No, gracias a ti, la verdad. Es un placer, la verdad. Por habernos invitado. Por el espacio. Y la verdad que eres una persona con la que nos sentimos muy cómodos. Gracias. Sí, eres una persona muy querida en la casa y eso es lo que yo siempre le he dicho a él. El Alan siempre ha sido leña conmigo desde que lo conocí. Él nunca se fijó quién era en los seguidores. Y tú sabes que lastimosamente en este mundo... Así pasa. Así pasa en muchas ocasiones y yo siento que tú eres de las muy únicas personas que yo puedo decir, Alan es un amigo. Oh, thank you. Yo también, yo siempre he dicho. Porque siempre me has tratado igual. Y a mí también, se les hago hincapié, es una persona que me hizo sentir muy cómodo a mí cuando yo de recién me empezaba a juntar con gente que... De este mundo, no. Y se los agradezco mucho porque yo también a ustedes los aprecio mucho. Yo siempre que hablo de Graciela, siempre me salen puras bonitas cosas porque siempre que hablo de ti tengo puras cosas muy bonitas que decir. Entonces, estoy muy contento que también ustedes se sientan igual así conmigo. Y yo también estoy muy contento de que ustedes pudieron ver este episodio, amigos. Si ustedes los quieren seguir, ahí les voy a dejar todas sus redes down below, as well as on the screen para que vayan y los sigan. Y también, no se les olvide de seguirme a mí en todas mis redes para que no se pierdan any future episode. With that being said, you guys, thank you guys once again. Thank you. Gracias a ustedes también. Y muchas gracias por mirarnos y los miramos a la próxima. Bye, guys. ¿Te hicieron bien? You guys did so good. Me encantó.